Bienvenidos a todos a nuestra presentación sobre la hipótesis de Riemann. Hoy exploraremos algunos de los aspectos más fascinantes de la teoría de números y profundizaremos en uno de sus misterios más perdurables. El trabajo inicial de Euler. Comenzamos con las notables contribuciones de Leonard Euler. En el siglo XVIII, Euler hizo descubrimientos innovadores en la comprensión de series infinitas. Introdujo la idea de que la serie armónica, que es la suma de los recíprocos de los números enteros positivos, podría expresarse como un producto de números primos. Esta fue una idea revolucionaria, ya que vinculaba la serie armónica aparentemente simple con las complejas y profundas propiedades de los números primos. La fórmula de Euler fue uno de los primeros indicios de las profundas conexiones entre los números primos y las series. Solución del problema de Basilea. Euler no se detuvo allí. También abordó el problema de Basilea, que consistía en encontrar la suma exacta de los recíprocos de los cuadrados de los números enteros. Al examinar la función seno y su representación como producto, Euler derivó una fórmula para esta suma. Demostró que la suma de estos recíprocos es igual a pi acento circunflejo 2 diagonal 6. Este resultado fue un logro significativo en matemáticas y destacó la capacidad de Euler para descubrir conexiones entre diferentes conceptos matemáticos. Maquinaria analítica de Riemann. Pasando al siglo XIX, nos encontramos con Bernard Riemann, quien amplió nuestra comprensión de las funciones complejas. Riemann introdujo el concepto de continuación analítica, que permitía la extensión de funciones más allá de sus dominios iniciales. Por ejemplo, extendió la función Z de Riemann, que inicialmente se definió solo para números complejos con partes reales mayores que 1, a todo el plano complejo excepto S igual a 1, donde tiene un polo simple. Este fue un avance crucial en el análisis complejo y allanó el camino para una exploración más profunda de las funciones. Función Z de Riemann. La función Z de Riemann es fundamental para nuestra discusión. Para valores de S con partes reales mayores que 1, se define como la suma de los recíprocos de potencias enteras. La extensión que hizo Riemann de esta función a todos los números complejos, excepto S igual a 1, reveló nuevas dimensiones de la exploración matemática. La función Z se convirtió en un objeto de estudio clave en la teoría de números y el análisis complejo, conectando varias áreas de las matemáticas. Función Dirichlet-eta. Riemann también fue influenciado por la función Dirichlet-eta, definida por una serie alterna. Esta función está estrechamente relacionada con la función Z y proporciona información valiosa sobre su comportamiento, particularmente para valores de S menores que 1. La relación entre la función eta y la función Z se resume en una fórmula simple que involucra la función gamma y potencias de 2, lo que ayuda a comprender las propiedades de la función Z en diferentes regiones. Propiedades de reflexión. Uno de los principales descubrimientos de Riemann fue la fórmula de reflexión de la función Z. Esta fórmula demuestra una simetría entre los valores de la función Z en S y 1-S. Específicamente, muestra que Z, 1-S, se puede expresar en términos de Z, S, usando factores que involucran pi, la función gamma y funciones trigonométricas. Esta fórmula de reflexión es fundamental para la teoría de la función Z y proporciona conocimientos profundos sobre su estructura. Función Z de Jacobi. Riemann también hizo uso de la función Z de Jacobi, que tiene importantes aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas. La representación en serie y las propiedades modulares de la función Z fueron fundamentales para que Riemann derivara la ecuación funcional de la función Z. Esta ecuación es crucial para comprender el comportamiento de la función Z en el plano complejo y resalta sus intrincadas conexiones con otras funciones matemáticas. La ecuación funcional de la función Z relaciona sus valores en S y 1-S mediante una expresión compleja que involucra pi, la función gamma y funciones trigonométricas. Esta ecuación es un resultado clave en la teoría de la función Z, que muestra su simetría y las profundas relaciones entre diferentes conceptos matemáticos. El artículo fundamental de Riemann. En 1859, Riemann publicó su artículo fundamental sobre la distribución de números primos, que introdujo la función Z y sentó las bases para la teoría analítica de números moderna. Este artículo marcó un hito en la historia de las matemáticas y ha tenido un impacto duradero en el campo, influyendo en investigaciones y descubrimientos posteriores. La hipótesis de Riemann. Finalmente, abordamos la propia hipótesis de Riemann. Riemann propuso que todos los ceros no triviales de la función Z se encuentran en la línea crítica donde la parte real de S es la mitad. Esta hipótesis tiene profundas implicaciones para la teoría de números, particularmente para comprender la distribución de los números primos. A pesar de la amplia evidencia numérica que respalda la hipótesis, una prueba o refutación formal sigue siendo uno de los mayores desafíos en matemáticas. Comencemos con el ciclo unitario. Tenemos un círculo unitario centrado en el origen con puntos clave y arcos marcados cada pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6 radianes. Exploremos el significado de estos ángulos pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6. El círculo unitario es un concepto fundamental en matemáticas, especialmente en análisis complejos y trigonometría. Aquí, hemos dividido el círculo en seis partes iguales, cada una correspondiente a pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6 radianes o 60 grados. Debido a que el seno y los cosenos están intrincadamente conectados, pi barra diagonal 6 radianes o 30 grados también entra en acción. Esta división resalta la simetría y periodicidad inherentes a las funciones circulares. Especialidad de ángulos pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6. Estos ángulos pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6 son particularmente dignos de mención en el contexto de la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann se refiere a la función zeta de Riemann y sus ceros. Según la hipótesis, todos los ceros no triviales de la función zeta se encuentran en la línea crítica donde la parte real de S es la mitad. Si proyectamos estos ángulos en el plano complejo, el círculo unitario corta la línea crítica en puntos específicos. Estas intersecciones corresponden a los intervalos pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6, que representan ángulos clave donde el círculo se alinea con la línea crítica. Esta alineación es importante porque ilustra la relación entre los ángulos geométricos y el comportamiento de funciones complejas, especialmente en relación con la distribución de ceros. En este contexto, los ángulos pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6 sirven como puente entre la representación geométrica del círculo unitario y las propiedades analíticas de la función zeta de Riemann. Enfatizan cómo los conceptos fundamentales de geometría y trigonometría se cruzan con preguntas más profundas de la teoría de números y el análisis complejo. Intuición y ejemplos. Para desarrollar cierta intuición, consideremos un ejemplo sencillo. Tome cualquier número impar en su calculadora y divídalo entre dos. Obtendrá otro número decimal, generalmente un decimal no recurrente, que representa la mitad del original. Este proceso es sencillo y trivial, pero resalta la naturaleza especial de dividir entre dos. Geométricamente puedes visualizar esto como nuestra vieja representación ortogonal pi barra diagonal 2. Ahora, probemos algo diferente. Tome un número suficientemente grande, calcule su logaritmo y luego divida el resultado por el logaritmo de 2. Notará que no termina en un bucle decimal periódico. En su lugar, obtiene un valor que finalmente se resuelve en cero, aunque la longitud de la parte decimal puede variar. Esta propiedad no repetitiva refleja un comportamiento matemático más profundo. Podrías pensar, los cero zetas son diferentes, y tienes razón, pero créeme, todos están conectados en algún momento. Por ahora, apreciemos el punto medio, la mitad, como una posición equidistante única como los bloques de construcción de la progresión más uno en la recta numérica. Geométricamente, estos cortes pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6 del círculo unitario enfatizan la importancia de este punto medio. Puede preguntar nuevamente, ¿por qué no pi barra diagonal 2, la línea de gradiente 1? Entonces digo que sí, la vista superior se verá como pi barra diagonal 2, pero debajo hay más estructuras. La estructura que vemos aquí en divisiones simples y logaritmos también sustenta la naturaleza compleja e intrincada de los cero zeta. Misterio interactivo Ahora, creemos más suspenso y misterio. Me gustaría que todos sacaran sus calculadoras por un momento. Por favor, toma el recíproco del número E de Euler y súmale el logaritmo natural doble de 2. ¿Qué resultado obtienes? Deberías ver que el resultado es cero hasta dos decimales. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué sucede esto? En caso de que te lo hayas perdido, repitamos el proceso. Tome el recíproco del número E de Euler y súmele el logaritmo natural doble de 2. El resultado es cero hasta dos decimales. Este intrigante resultado insinúa las profundas conexiones y simetrías en las matemáticas. Algunos de ustedes dirán, pobre muchacho, dos decimales no son suficientes. Para aquellos escépticos, consideren esto, dos decimales iniciales son realmente significativos. En las mediciones científicas, tener dos decimales puede ser suficiente para alterar una precisión de 5 sigma, que a menudo se utiliza para afirmar un descubrimiento en física. El hecho de que este resultado se ponga a cero en los dos primeros decimales no es solo una coincidencia. Apunta a simetrías y relaciones subyacentes más profundas en matemáticas, muy parecidas a las propuestas por la hipótesis de Riemann. La propia hipótesis de Riemann trata de la ubicación precisa y delicada de los ceros de la función zeta a lo largo de la línea crítica. Este fenómeno que hemos explorado aquí con EIDOG-2 es un pequeño pero tentador vistazo al tipo de verdades intrincadas y hermosas que la hipótesis de Riemann busca descubrir. Ya que hemos entrado en el dominio de la física, hablemos de la energía oscura. Aunque su porcentaje exacto sigue fluctuando, a partir de 2023 se estimaba en alrededor del 69%. Recientemente, datos del telescopio espacial James Webb sugieren que este valor podría ajustarse nuevamente a la baja. Pero ¿alguien se ha preguntado alguna vez por qué este porcentaje es sorprendentemente cercano al logaritmo natural de 2? Esta coincidencia aparentemente trivial añade otra capa de misterio a nuestra comprensión del universo. ¿Podría ser una mera coincidencia o existe una conexión más profunda y oculta entre las constantes fundamentales de las matemáticas y la estructura de nuestro cosmos? La proximidad de estos valores nos invita a reflexionar sobre los profundos vínculos entre las verdades matemáticas y la realidad física, muy parecidos a los misterios planteados por la hipótesis de Riemann. No solo eso, sino que mágicamente la constante de Hubble, a pesar de tener una unidad de medida completamente diferente, también parece querer estabilizarse alrededor del valor 69. Esta consistencia es intrigante. ¿Pero por qué este valor, medido en kilómetros por segundo por megaparsec, sigue rondando 100 veces el logaritmo natural de 2? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué la unidad KM barra diagonal sec barra diagonal megaparsec no puede eliminar múltiplos de 100 veces LN2? Gracias a nuestros antepasados por elegir un sistema métrico muy cercano a la realidad. Fueron sus innumerables observaciones nocturnas del cielo y sus datos de almanaques barra diagonal efemérides escritos a mano lo que hoy estamos confirmando experimentalmente. No evites estas preguntas. Son cruciales para comprender las estructuras matemáticas más profundas que subyacen a la hipótesis de Riemann. La coherencia de estos valores en diferentes ámbitos sugiere que podría haber conexiones más profundas y ocultas esperando ser descubiertas. No estoy socavando a ningún país barra diagonal continente ni su contribución. Por ancestros, específicamente, me refiero a los ancestros del subcontinente indio, donde el sistema decimal nació, floreció y se extendió a otras partes del mundo. ¿Sabías que la serie de Leibniz para Pi fue descubierta por el matemático indio Madhava de Sangamá Grama? Ariabata proporcionó un valor de Pi significativamente preciso, mucho antes que Arquímeres. El mismo Ariabata tuvo conocimiento sobre la gravedad mucho antes que Newton. Mucho antes de Pitágoras, Bodhiyana había escrito sobre el mismo teorema de Pitágoras en versos de estilo poco poético. Las series infinitas y el cálculo se utilizaron en la antigua India mucho antes de su desarrollo formal en Europa. El concepto de relatividad del tiempo era conocido por los indios desde la antigüedad, como se describe en textos antiguos. El subcontinente indio tiene una rica historia de avances matemáticos y científicos. Estos antiguos eruditos sentaron las bases de muchos conceptos que utilizamos hoy. Su trabajo demuestra la profunda comprensión matemática que existía mucho antes de que estas ideas fueran descubiertas o formalizadas en otros lugares. Estas conexiones y la larga historia del pensamiento matemático son cruciales para comprender la hipótesis de Riemann y otras cuestiones profundas de las matemáticas. Gracias por su atención y sigamos explorando estos conocimientos históricos y su impacto en la ciencia moderna. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver con la hipótesis de Riemann? ¿Voy a decir que la hipótesis de Riemann era conocida por los antepasados indios? Mi respuesta será sí, podrían haberlo hecho, porque lo usaron. No solo los indios, también los griegos tenían conocimientos sobre sistemas matemáticos complejos, como lo demuestra el misterioso mecanismo de Antiquitera, que tenía un intrincado sistema en forma de engranaje de 19 veces 53. Debes estar diciendo, ¿qué? ¿Estás loco? Lamentablemente no, debido al sistema colonial, fui educado según el plan de estudios de Macaulay. Como muchos otros, también fui privado de este rico conocimiento antiguo, pero una vez que comencé a reconectarme, no me tomó mucho tiempo lograr una curva de aprendizaje pronunciada y conectar los puntos. Déjenme decirles que estos griegos en realidad estaban tratando de seguir un ciclo más grande de mil años en el que los indios ya se graduaron y dominaron calculando ciclos de millones, billones, billones de años. Los indios usaban 14 y 71 como multiplicador mientras seguían calculando la edad de los dioses de la Trinidad India. La energía absoluta masculina llamada Purusa y la energía absoluta femenina llamada Prakriti permanecieron eternas en búsqueda del conocimiento eterno conocido como Brahman. ¿Puedes rastrear su uso de LN2? Para obtener más lecturas, se le solicita que lea a Karo Sagan o consulte Wikipedia sobre los conceptos hindúes del tiempo. Es digno de mención que hay versículos similares en el Corán que dicen, y en verdad, un día para tus señores como mil años de los que cuentas. Y en Internet encontrarás personas que calculan números como yo, calculando la velocidad de la luz a partir de este versículo. Así que no soy el único culpable. Comprender las conexiones profundas y el conocimiento matemático y científico avanzado de las civilizaciones antiguas puede brindarnos nuevos conocimientos sobre los problemas modernos. La hipótesis de Riemann, con sus profundas implicaciones y su naturaleza misteriosa, podría estar más conectada con el conocimiento antiguo de lo que creemos actualmente. Es posible que hayas escuchado la historia del joven Karl Friedrich Gauss, quien, cuando se le pidió que sumara los primeros 100 números, dio la respuesta correcta en sólo unos segundos. Hoy en día, cualquiera puede hacer este cálculo rápidamente, pero en aquel momento se pensaba que era un acto de genialidad. Recuerde a este niño, Gauss, que estaba jugando con números primos y llegó a desarrollar el Teorema de los Números Primos, PNT. El Teorema describe la distribución asintótica de los números primos y fue un hito importante en la teoría de números. El trabajo de Gauss sentó las bases para muchos descubrimientos matemáticos importantes, incluida la hipótesis de Riemann. Su genio para reconocer patrones y generar profundos conocimientos matemáticos continúa inspirando a los matemáticos hasta el día de hoy. ¿Alguien hizo los cálculos mentales? La suma de los primeros 100 números es 5050. Observe que se simplifica a 5050. ¿Qué tiene esto que ver con la hipótesis de Riemann? Es interesante ver que la suma se divide en 50 y 50. Esto representa la mitad del camino, no solo una vez, sino dos veces. Es un recordatorio para abrir tu mente a conexiones extrañas e inesperadas. Antes de profundizar en los detalles, considere esta peculiar alineación. Puede que no sea una coincidencia. La forma en que los números y sus sumas revelan patrones a menudo puede conducir a conocimientos matemáticos más profundos, incluidos los relacionados con la hipótesis de Riemann. Gracias por su atención y tengamos en cuenta esta intrigante conexión mientras continuamos explorando los misterios de las matemáticas. Los griegos siguieron un ciclo de 19 a 20 años combinado con un ciclo de 53 a 50 años en su mecanismo de Antiquitera. Este antiguo dispositivo griego, a menudo denominado la primera computadora analógica del mundo, se utilizó para estudiar el cielo nocturno y rastrear eventos celestes. El ciclo metónico de 19 años fue crucial para comprender la relación entre el año solar y los meses lunares, ayudando a predecir eclipses y alineaciones. El ciclo calípico de 20 años fue una mejora con respecto al ciclo metónico, proporcionando una alineación más precisa del calendario lunar con el año solar. Además, los griegos incorporaron un ciclo de 53 años en sus cálculos para sincronizar los meses lunares con las estaciones, y debe haber surgido naturalmente un ciclo de 50 años para equilibrar las correcciones del ciclo calípico. Este sofisticado mecanismo se utilizó para predecir el momento de los eclipses solares y lunares, las fases de la luna y el momento de los Juegos Olímpicos, lo que refleja el profundo conocimiento de la mecánica celeste de los griegos. También jugó un papel en la agricultura, ayudando a determinar los mejores momentos para plantar y cosechar según los ciclos de la luna y el sol. La precisión del mecanismo de Antiquitera subraya el nivel avanzado de conocimiento astronómico y matemático en la antigua Grecia, revelando una comprensión compleja de ciclos y patrones que eran vitales para propósitos tanto científicos como prácticos. Este antiguo dispositivo resalta cómo las primeras civilizaciones utilizaron ciclos matemáticos para comprender y predecir el mundo natural, haciéndose eco de los tipos de conocimientos matemáticos profundos que todavía exploramos hoy, incluidos los relacionados con la hipótesis de Riemann. En la antigua cosmología india, los números 71 y 14 tienen una importancia significativa para calcular las edades de Brahma y los semidioses. Según las escrituras hindúes, un solo día de Brahma, conocido como Kalpa, se compone de 14 Mambantaras. Cada Mambantara tiene una duración de 71 Mahayugas, que son ciclos que constan de 4 yugas, Satyayuga, Treta Yuga, Vapara Yuga y Kali Yuga. Por lo tanto, un Kalpa, o un día de Brahma, equivale a 14 Mambantaras, y cada Mambantara contiene 71 Mahayugas. Este intrincado sistema de cálculo del tiempo refleja la profunda comprensión y conceptualización del tiempo en la antigua cultura india. Para ponerlo en perspectiva, se dice que la vida útil de Brahma es de 100 años, donde cada año consta de 360 días de Brahma. Esto se traduce en vastos periodos que son casi inimaginables, lo que demuestra la profunda comprensión de los sabios indios sobre la naturaleza cíclica del universo. Estos cálculos no sólo resaltan la naturaleza avanzada de la antigua cosmología india, sino que también muestran la increíble profundidad de sus marcos temporales que siguen fascinando a estudiosos y entusiastas de todo el mundo. Gracias por su atención y sigamos explorando estas fascinantes conexiones entre el conocimiento antiguo y los misterios matemáticos modernos. ¿Qué más lograron los indios en el ámbito de la astronomía? Ariabata, en su obra fundamental Ariabatilla, hizo contribuciones notables. Proporcionó descripciones precisas de los movimientos planetarios, la duración de un año y el concepto de años idéreos. Los cálculos de Ariabata incluyeron el periodo de rotación de la Tierra, la duración de un año solar y las posiciones de los planetas con una precisión impresionante para su época. Su trabajo sentó las bases de un sofisticado almanaque o efemérides que ha resistido la prueba del tiempo. Además de Ariabata, los astrónomos indios desarrollaron tablas astronómicas detalladas y métodos para predecir eventos celestes. El Surya Siddhanta, otro texto crucial, incluye cálculos precisos de posiciones planetarias, eclipses y otros fenómenos astronómicos. Describe el ciclo de la Luna, los movimientos planetarios y las diversas épocas utilizadas en la astronomía india. La precisión de estos primeros registros astronómicos indios es asombrosa. No sólo proporcionaron herramientas prácticas para la agricultura y la medición del tiempo, sino que también contribuyeron a una comprensión más profunda del cosmos. Estas antiguas técnicas indias eran tan precisas que todavía se hace referencia a ellas y se mantienen bien frente a las observaciones astronómicas modernas. La profundidad del conocimiento y la precisión alcanzada por los antiguos astrónomos indios subraya su comprensión avanzada de la mecánica celeste, lo que refleja una rica tradición de investigación matemática y científica que es paralela a muchas de las profundas cuestiones que exploramos hoy, incluidas las relacionadas con la hipótesis de Riemann. Gracias por su atención y sigamos profundizando en estos logros históricos y su impacto en nuestra comprensión del universo. Antes de sumergirnos en otro tema de suspense, echemos un rápido vistazo a John Napier, el matemático que introdujo los logaritmos. La invención de los logaritmos por parte de Napier fue un avance innovador en matemáticas. Creó tablas de logaritmos y una rueda de logaritmos, herramientas que revolucionaron los cálculos al transformar la multiplicación y la división en suma y resta. Curiosamente, estas herramientas se utilizaron ampliamente sin una comprensión profunda de sus principios subyacentes. La utilidad práctica de los logaritmos estaba clara, pero los mecanismos matemáticos más profundos detrás de ellos no se comprendían completamente en ese momento. Esto nos lleva a Jacob Bernoulli, quien hizo importantes contribuciones al concepto de límites asociados con él. Bernoulli observó por primera vez el límite en el contexto del interés compuesto. Examinó cómo la combinación de intereses conduce continuamente a un límite, que luego se formalizó como el número E de Euler. La comprensión de Bernoulli sobre este límite fue crucial para comprender el crecimiento y la decadencia continuos. El número E de Euler, aproximadamente 2,71828, es la base de los logaritmos naturales y juega un papel fundamental en matemáticas. Euler amplió los hallazgos de Bernoulli, explorando las propiedades de E y su conexión con la función exponencial y el cálculo. Ahora les presento otro límite intrigante en la forma de LN2, que puede ayudar a los matemáticos a introducir y comprender los ciclos algebraicos. Este concepto es central en la famosa conjetura de Hay, una conjetura matemática profunda y aún no probada que trata de la relación entre los ciclos algebraicos y la topología de las variedades algebraicas. La idea de ciclos algebraicos explora cómo ciertas estructuras geométricas y algebraicas pueden describirse mediante ciclos en un espacio de dimensiones superiores. Si bien la conjetura de Hay aún no ha sido probada, refleja un área profunda e importante de investigación en matemáticas que ofrece información sobre la estructura y las propiedades de los espacios complejos. No te avergüences de explorar ciclos y patrones. Tanto la antigüedad como la modernidad revelan que tales ciclos no son sólo construcciones teóricas sino que tienen implicaciones y aplicaciones reales. Por ejemplo, consideremos el interés de Roger Penrose por el modelo del universo cíclico. Penrose ha explorado cómo el universo podría sufrir un ciclo eterno de expansión y contracción. Su estudio de la polarización en el Fondo Cósmico de Microondas, CMB, ha impulsado esta fascinante idea, mostrando que los ciclos y patrones en cosmología pueden ofrecer información sobre la naturaleza del universo mismo. El estudio de los ciclos, ya sea en geometría algebraica o cosmología, conecta la teoría matemática con la realidad física, revelando un entramado de patrones que abarcan tanto la investigación antigua como la contemporánea. Estos ciclos son reales y comprenderlos puede proporcionar una apreciación más profunda de las estructuras fundamentales que gobiernan nuestro universo. Gracias por su atención y sigamos explorando estas conexiones cautivadoras y sus implicaciones tanto para las matemáticas como para las ciencias. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios o Alá creó este universo en seis días y en el séptimo día dijo, hágase la luz y se hizo la luz? Sin cuestionar ni socavar su sistema de creencias, ¿alguna vez se ha preguntado de dónde viene el número siete? Después de todo, sin relojes, cada día parece un día más. No sé nada sobre el libro del Génesis, pero desde la perspectiva de los relojes, el concepto de siete días en realidad tiene raíces históricas que se remontan al conocimiento astronómico antiguo. La idea de una semana de siete días tiene su origen en el Surya Siddhanta, un antiguo texto astronómico indio. El Surya Siddhanta describe una comprensión sofisticada de los movimientos planetarios y los ciclos celestes, que incluían un ciclo de siete días que influyó en diversas prácticas culturales y religiosas. El antiguo sistema indio finalmente se extendió e influyó en otras culturas, convirtiéndose en una parte integral de los sistemas de cronometraje y calendario. Posteriormente, la semana de siete días tomó forma formal con el desarrollo de relojes y calendarios, que estructuraron el tiempo y la vida cotidiana en numerosas sociedades de todo el mundo. Los conceptos indios del tiempo eran tan profundos que inspiraron al renombrado astrofísico Carl Sagan. En su libro Cosmos, Sagan se maravilla ante la antigua comprensión india de las vastas escalas de tiempo, que son notablemente similares a las opiniones científicas modernas. La línea de tiempo cosmológica hindú describe ciclos de creación y destrucción, conocidos como yugas, cada uno de los cuales dura millones de años. Este concepto de tiempo cíclico, con su inmensa duración, excede con creces los marcos temporales históricamente lineales vistos en otras culturas antiguas. Sagan estaba particularmente fascinado por la idea hindú de que el universo sufre un número infinito de muertes y renacimientos, muy similar a las teorías modernas sobre la naturaleza cíclica del cosmos, como las teorías del Big Bang y el Big Crunch. También señaló la correlación entre la edad del universo descrita en los textos hindúes y la estimación científica de la edad del universo. Además de Sagan, estos conceptos indios del tiempo han influido en muchos académicos y científicos, ilustrando cómo la sabiduría antigua puede resonar con la comprensión científica contemporánea. La naturaleza intrincada y avanzada de la cosmología india sigue siendo objeto de estudio y admiración en los campos de la astronomía y la física. El vínculo histórico entre los sistemas astronómicos antiguos y el concepto de una semana de siete días muestra cuán profundamente arraigados e influyentes fueron estos primeros conocimientos astronómicos. Proporcionaron un marco que ha persistido a lo largo de los siglos, dando forma a nuestra comprensión del tiempo y nuestras rutinas diarias. Gracias por su atención y apreciemos cómo el conocimiento histórico y las prácticas culturales se entrelazan para formar los conceptos con los que vivimos hoy. Todo esto fue para introducirte en el concepto de ciclos naturales, preparándote para un salto cuántico en la comprensión, muy parecido a los electrones que hacen transiciones repentinas en los sistemas cuánticos. En el pasado, me han troleado y comparado con Charance Howell. No lo conocía hasta que encontré algunos comentarios en YouTube. Cuando busqué sobre él, descubrí su raíz cuadrada de dos bucles en YouTube. Por cierto, el problema de Howell también está relacionado con la hipótesis de Riemann, pero su afirmación de que uno por un igual a dos podría no ser la interpretación correcta. Si desea clasificar a los chiflados según sus afirmaciones, clasifíqueme a mí en primer lugar, ya que junto con mis afirmaciones también coloco mis pruebas barra diagonal ecuaciones. Te invito a explorar más estructuras y conceptos que me complace compartir libremente siempre que muestres un interés genuino en comprender los ciclos. El mundo matemático es rico en ideas y patrones que se extienden más allá de las impresiones iniciales. Participar en estos ciclos puede conducir a descubrimientos profundos y a una apreciación más profunda de la naturaleza interconectada de las ideas matemáticas. Gracias por su atención y sigamos explorando estos fascinantes conceptos y sus implicaciones para nuestra comprensión del universo. La conexión entre los logaritmos de Napier, el límite de Bernoulli y el número E de Euler ilustra cómo los conceptos matemáticos evolucionan y se interconectan. Estas innovaciones resaltan la profunda interacción entre logaritmos, límites y crecimiento continuo, allanando el camino para descubrimientos más profundos, incluidos aquellos relacionados con la hipótesis de Riemann. ¿De dónde saqué estas ideas cíclicas en álgebra? Han estado presentes en la geometría todo el tiempo. Al crecer con creencias hindúes, la noción cíclica estaba arraigada en mi ser. Sin embargo, la idea concreta para estos ciclos en un contexto matemático provino del MIT barra diagonal Cautac OpenCourseWare, específicamente de la conferencia de Richard Feynman sobre logaritmos de capítulos de álgebra. En su conferencia, Feynman explicó cómo construir una tabla de logaritmos simplemente a partir del conocimiento de la raíz cuadrada, asumiendo que no existen tablas preexistentes. Durante este proceso, derivó el logaritmo de base 10 de 3, 1, 62, 28, que está muy cerca de 0,5. Observe el ciclo aquí, 3, 1, 62, 28 es aproximadamente pi nuevamente, lo que revela cómo surgen patrones cíclicos en matemáticas. Esta conexión resalta cómo el número 3, 1, 62, 28 se aproxima a pi, lo que muestra una relación cíclica inherente. No estoy mintiendo, ve y compruébalo tú mismo. Lo revisé anoche también, todavía existe. Si Feynman hubiera seguido la teoría de números con el mismo celo, podría haber abordado la hipótesis de Riemann. Su trabajo en integrales de trayectoria y diagramas de Feynman demuestra sus habilidades de unificación. Sí, sabía que se podría argumentar que 3, 1, 62, 28 es una aproximación y no un pi exacto. Pero considera esto, ¿puedes igualarme al cero absoluto primero? Incluso el fondo cósmico de microondas, CMB, tiene una temperatura cercana a los 2,7 Kelvin, ¿puedes ver el número de Euler en la temperatura del CMB? Verás 100 múltiplos del número de Euler en la constante de Carlos, 10 múltiplos del número de Euler en el ciclo lunar y un ciclo menstrual femenino, puede ser por eso que a las mujeres se les llama nacidas en la luna. Por favor, no le dé ningún otro significado, es natural que las hembras sangren durante 3 a 4 días cada 27 días para mantener el ciclo reproductivo interno alineado con el ciclo natural. ¿Qué es un ciclo masculino? También hay ciclos masculinos, búscalo en Google y lo sabrás. Tanto hombres como mujeres siguen entre 69 y 72 latidos por minuto. ¿Puedes ver LN2 en los latidos de tu corazón? Puedo adivinar que me esperan muchos comentarios de odio. Les di mi intuición de completar un ciclo a través de LN2, que también está muy cerca del inverso del número E de Euler. Sé que muchos de ustedes están tratando de juzgarme como numerólogo, pero créanme, tuve que estudiar matemáticas muy duro con todos los cursos abiertos, navegar a través de los volcados sin fuera de línea de Wikipedia, así como videos de YouTube de varios canales de matemáticas, aprender látex y aprender macros para escribir mi artículo. Mi escritura en látex fue clasificada como no estándar. Me he enfrentado a comentarios como, no sé nada de matemáticas. Nadie me dijo nunca que no podía probar nada nuevo directamente, pero diplomáticamente me sintieron así. He recibido comentarios de matemáticos experimentados que dicen que en realidad es muy difícil encontrar algo nuevo en matemáticas. Puedo entender su filosofía. Pero cuando se trata de escribir un trabajo de matemáticas, se encontrará totalmente en blanco al expresar sus pensamientos. Sin embargo, completamos nuestros proyectos barra diagonal tesis, lo enviamos y lo olvidamos. Quedan muchas líneas que escribimos que no fueron escritas por nadie en el pasado. Esas líneas son redescubiertas nuevamente por otra persona. Ahora podemos tratarlos como viejos, pero la persona que originalmente escribió esas líneas a menudo se pierde en los archivos matemáticos. En los casos más raros, el nuevo descubridor reconoce el crédito original. Antes de probar la hipótesis de Riemann, mi sugerencia sería comenzar con la depresión de Godel, luego conquistarla con la inteligencia de A minor. Necesitaremos la conservación de dos leyes fundamentales del álgebra y la aritmética numérica, y finalmente deberíamos intentar la iluminación en el camino de la hipótesis de Riemann. El Teorema de Incompletitud de Godel tiene un profundo impacto en nuestra comprensión de las matemáticas. Afirma que en cualquier sistema axiomático consistente que sea capaz de expresar aritmética básica, hay enunciados verdaderos que no pueden ser probados dentro de ese sistema. Este resultado implica que no importa cuántos axiomas agreguemos a nuestro marco matemático, siempre habrá algunas verdades que eludirán la prueba formal. Teniendo en cuenta esto, uno podría preguntarse si alguna vez se podrán completar las matemáticas. El trabajo de Godel sugiere que la respuesta es no. La incompletitud es una característica inherente de cualquier sistema de axioma suficientemente poderoso. Sin embargo, esto no significa que nuestros esfuerzos matemáticos sean inútiles. Por el contrario, agregar nuevos axiomas puede enriquecer significativamente las matemáticas, permitiéndonos explorar y comprender estructuras y fenómenos más complejos. La búsqueda de nuevos axiomas es un aspecto crucial del progreso matemático. Al incorporar nuevos axiomas, podemos desarrollar nuevas teorías y resolver problemas que antes eran irresolubles. Este proceso continuo refleja la naturaleza dinámica y evolutiva de las matemáticas, donde cada nuevo descubrimiento abre más preguntas y vías de exploración. Las matemáticas son el lenguaje del universo y lo describen todo, desde las partículas más pequeñas hasta la inmensidad del espacio. La finalización del viaje matemático tal vez termine donde empezamos, es decir, los números, particularmente los números reales. Como prometí, después de deprimirme al conocer el trabajo de Godel, es hora de salir de allí. Para empezar, déjame hacerte una pregunta. Tenemos un conjunto de números reales completamente ordenado, entonces ¿por qué Godel tuvo que venir con su estado incompleto? La respuesta es que no estábamos contentos, necesitábamos más estructuras para responder a más preguntas. Más estructuras plantearon más preguntas, algunas de las cuales quedaron incompletas. Ahora bien, si adoptamos el enfoque de callar y calcular, estaremos restaurando el orden preexistente en nuestras matemáticas. Esto sería hacer trampa en hay afirmaciones verdaderas que no se pueden comprobar dentro de ese sistema. No, no estamos haciendo trampa aquí. Deberíamos leerlo como hay afirmaciones verdaderas que no pueden ser probadas dentro de ese sistema, excepto aquellas afirmaciones verdaderas que no requieren prueba en primer lugar. La teoría de conjuntos de Cermelo-Franquil comienza con un conjunto nulo y continúa construyendo más conjuntos a medida que aumenta el número de elementos. Es notable ver que incluso un conjunto nulo obtiene un recuento, algo que surge de la nada. Filosóficamente, el cero representa el concepto de nada, la ausencia de cualquier cantidad. Esta idea está profundamente entrelazada con investigaciones existenciales y metafísicas sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y el universo. El cero es único porque une lo finito y lo infinito, lo tangible y lo abstracto. No lo discutiremos más porque la teoría de conjuntos de Cermelo-Franquil no fue mi inspiración original y no estoy seguro de si puede demostrar la hipótesis de Riemann. Mi inspiración original fue la simetría. Avanzaremos hacia esa dirección. En álgebra, las simetrías y las inversas son conceptos fundamentales que impregnan diversas estructuras matemáticas. Comprender las conexiones profundas entre simetrías, inversas aditivas, inversas multiplicativas y división cero puede proporcionar información sobre la elegante armonía que subyace a los sistemas algebraicos. La simetría en matemáticas se refiere a una propiedad en la que una estructura permanece sin cambios bajo ciertas transformaciones. Las simetrías pueden manifestarse de muchas formas, como simetrías geométricas, como rotaciones y reflexiones, y simetrías algebraicas, como la permutación de elementos en un conjunto. En álgebra, las simetrías a menudo se relacionan con operaciones que se pueden realizar sobre elementos de un conjunto sin alterar la estructura subyacente del conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números reales es simétrico bajo suma y multiplicación. Estas simetrías se describen por la existencia de inversos aditivos y multiplicativos. El inverso aditivo de un número es otro número tal que su suma es cero, la identidad aditiva. El concepto de inverso aditivo está profundamente relacionado con la simetría de la recta numérica. Para cualquier punto de la recta numérica, el negativo de ese punto es simétricamente opuesto con respecto al origen cero. Esta simetría asegura que cada número tenga una contraparte que deshaga la suma del número original, lo que lleva al elemento neutro, el cero. De manera similar, el inverso multiplicativo, o recíproco, de un número distinto de cero es otro número tal que su producto es uno, la identidad multiplicativa. El inverso multiplicativo representa una simetría en el contexto de transformaciones de escala. Para cualquier número distinto de cero, el recíproco es el factor de escala que deshace la multiplicación al devolver el producto al elemento neutro, uno. Las estructuras algebraicas como grupos, anillos y campos encapsulan estas simetrías e inversas en un marco formal. Un grupo es un conjunto equipado con una única operación binaria que satisface la clausura, la asociatividad, la existencia de un elemento identidad y la existencia de inversos. Las simetrías en un grupo se describen por la existencia de inversos y el elemento identidad, asegurando que cada elemento tenga una contraparte deshacer. Un anillo amplía el concepto de grupo al incorporar dos operaciones binarias, normalmente suma y multiplicación. Los anillos también respetan la propiedad distributiva. Las simetrías en un anillo son más complejas e involucran inversos tanto aditivos como multiplicativos, aunque es posible que los inversos multiplicativos no existan para todos los elementos. Un campo es un anillo en el que cada elemento distinto de cero tiene un inverso multiplicativo. Los campos exhiben el nivel más alto de simetría, ya que admiten inversos tanto aditivos como multiplicativos para todos los elementos, excepto cero en el caso de la multiplicación. La profunda conexión entre simetrías e inversas en álgebra radica en la capacidad de deshacer operaciones y volver a un estado neutral, ya sea mediante suma, multiplicación o ambas juntas. Los inversos aditivos reflejan la simetría alrededor del cero, mientras que los inversos multiplicativos reflejan la simetría alrededor del uno. Todo mi trabajo sobre la hipótesis de Riemann se centra en el cementerio. Ahora pasemos a los conceptos clave de mi trabajo. El primer concepto clave de este artículo es el círculo unitario dual, que se basa en la simetría. De manera similar a como un electrón puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se mide, el círculo unitario dual coexiste junto con el círculo unitario. Este concepto amplía el conocido círculo unitario del análisis complejo, donde el círculo unitario de Euler se define en el plano complejo y es clave para comprender las relaciones entre funciones trigonométricas y exponenciales complejas. Los números complejos, a pesar de obedecer todas las leyes fundamentales del álgebra, no pueden ordenarse de manera consistente con sus propiedades algebraicas. Esto se debe al hecho de que cualquier campo ordenado debe permitir una comparación de cada par de elementos. No es posible ordenar de forma consistente los números complejos, ya que violaría las propiedades fundamentales del campo. Cuando ampliamos nuestro sistema numérico a dimensiones superiores, como con los cuaterniones y octoniones, el concepto de ordenamiento se vuelve aún más complejo. Los cuaterniones, descubiertos por William Rowan Hamilton, extienden los números complejos a cuatro dimensiones. La multiplicación de cuaterniones no es conmutativa. Al igual que con los números complejos, si intentamos ordenar los cuaterniones, encontramos contradicciones. Los octoniones extienden los cuaterniones a ocho dimensiones y son aún más complejos. Los octoniones no son asociativos ni conmutativos. La no asociatividad y la no conmutatividad de los octoniones complican aún más cualquier noción de ordenamiento. Los números complejos, cuaterniones y octoniones son esenciales en diversos campos de las matemáticas y la física y proporcionan herramientas poderosas para describir rotaciones, transformaciones y otros fenómenos. Sin embargo, sus estructuras algebraicas carecen inherentemente de un orden consistente compatible con las propiedades del campo. Esto resalta una diferencia fundamental entre estos sistemas numéricos de dimensiones superiores y los números reales, donde un orden lineal se define naturalmente. El círculo unitario dual nos introduce en un espacio de dimensiones superiores, añadiendo complejidad y nuevas posibilidades. Aquí entran en juego los cuaterniones, octoniones, sedeniones o incluso números complejos de dimensiones superiores, complejos divididos y duales, que dejan su huella en la recta numérica real, que es el único campo ordenado, dando forma sutilmente al círculo unitario. Esta influencia significativa hace que el círculo unitario parezca dual y más coherente, lo que permite la exploración de estructuras y relaciones más complejas dentro de la familia de números. Emmy Noether, una brillante matemática de principios del siglo XX, hizo contribuciones innovadoras al álgebra abstracta y la física teórica. Uno de sus logros más famosos es el teorema de Noether, que conecta las simetrías en los sistemas físicos con las leyes de conservación. Su trabajo ha tenido profundas implicaciones tanto para las matemáticas como para la física, destacando las profundas conexiones entre la simetría y las leyes fundamentales de la naturaleza. En términos más simples, si un sistema exhibe simetría, por ejemplo, simetría rotacional o simetría traslacional, entonces hay una cantidad correspondiente que se conserva, por ejemplo, momento angular o momento lineal. En matemáticas, especialmente en el ámbito de los números reales, a menudo tratamos con valores tanto positivos como negativos. Los números positivos y negativos se tratan como simétricos alrededor del cero, y las operaciones con números negativos a menudo se consideran la inversa de las operaciones con números positivos. Esta simetría es fundamental para nuestra comprensión de la aritmética, el álgebra y muchas otras áreas de las matemáticas. Sin embargo, la forma en que manejamos los valores positivos y negativos a veces puede parecer limitada, especialmente cuando consideramos espacios de dimensiones superiores y estructuras matemáticas más complejas. En realidad, el tratamiento matemático de números positivos y negativos a veces puede parecer asimétrico, particularmente en ciertos contextos como el análisis complejo, los espacios vectoriales y la mecánica cuántica. En mecánica cuántica, la simetría juega un papel crucial en la comprensión del comportamiento de partículas y campos. Las operaciones de simetría, como la paridad, ayudan a describir los fenómenos físicos de una manera que trata los valores positivos y negativos en pie de igualdad. El teorema de Aminoro es especialmente relevante aquí, ya que conecta estas simetrías con las leyes de conservación. En espacios de dimensiones superiores, como los espacios vectoriales y los campos tensoriales, el concepto de simetría se vuelve aún más matizado. Los valores positivos y negativos pueden verse como parte de una estructura geométrica más amplia, donde las reflexiones, rotaciones y otras transformaciones conservan ciertas propiedades. Esta perspectiva de dimensiones superiores proporciona una visión más unificada de los valores positivos y negativos. En el ámbito de los números complejos, por ejemplo, extendemos la recta numérica real a un plano bidimensional. Aquí, los lados positivo y negativo del eje real son sólo un aspecto de una estructura más rica que incluye números imaginarios. El plano complejo permite un tratamiento más simétrico de los valores, donde las rotaciones y reflexiones se pueden manejar sin problemas. Una pregunta intrigante es si el lado negativo puede tener un reflejo simétrico en el lado positivo de dimensiones superiores, similar al concepto de paridad, que implica invertir el signo de las coordenadas espaciales para conservar alguna cantidad. Esta idea desafía la visión convencional de que los valores negativos son simplemente inversos de los valores positivos y sugiere un enfoque más holístico para comprender las estructuras matemáticas. Si bien esta idea puede parecer poco convencional, usted tiene la opción de aceptarla o quedarse atrás. Matemáticamente, esto se puede inspeccionar considerando transformaciones que asignan valores negativos a valores positivos en dimensiones superiores, preservando al mismo tiempo ciertas simetrías o invariantes. Por ejemplo, en análisis complejos, el principio de reflexión utiliza dicha simetría para ampliar el dominio de las funciones holomorfas. De manera similar, en teoría de números y álgebra, las simetrías pueden revelar conexiones profundas entre elementos aparentemente dispares. Este concepto nos invita a repensar el papel de los valores negativos y explorar si pueden ser más que simples inversos, ofreciendo potencialmente nuevos conocimientos sobre las estructuras subyacentes de las matemáticas. Puedo guiarte a través de un triple camino de depresión, despertar e iluminación para ayudarte a decidir, pero en última instancia, el éxito depende de tu dedicación y de otros factores que quizás ya conozcas. Al igual que las leyes de conservación en física, en matemáticas, los conceptos de identidades aditivas y multiplicativas son fundamentales y están profundamente entrelazados con la estructura de los números y las operaciones. La identidad aditiva es un número que, cuando se suma a cualquier número, deja el número original sin cambios. Para los números reales, la identidad aditiva es cero. La identidad multiplicativa es un número que, cuando se multiplica por cualquier número, deja el número original sin cambios. Para los números reales, la identidad multiplicativa es uno. Estas identidades son simples pero poderosas y proporcionan la base para estructuras y operaciones matemáticas más complejas. Las identidades aditivas y multiplicativas están interconectadas de varias maneras, particularmente a través de sus roles en diferentes transformaciones y operaciones matemáticas. Su interdependencia es evidente en varias áreas de las matemáticas, donde a menudo aparecen juntas, asegurando la coherencia y estructura de los sistemas matemáticos. En trigonometría, las identidades que convierten sumas en productos a menudo implican propiedades tanto aditivas como multiplicativas. Por ejemplo, las identidades de suma a producto para seno y coseno en el círculo unitario. Los logaritmos y exponenciales también exhiben relaciones de suma a producto, destacando la interacción entre la suma y la multiplicación. Para logaritmos, es la regla del producto. Para exponenciales, la suma de exponentes corresponde a la multiplicación de la base. En teoría de números, la función Z de Riemann y sus funciones relacionadas suelen expresar sumas como productos. Las diversas manifestaciones de identidades aditivas y multiplicativas en diferentes áreas de las matemáticas sugieren una estructura subyacente más profunda. Si bien las formas y aplicaciones específicas difieren, todas reflejan propiedades fundamentales de los números y operaciones que han sido reconocidas desde que los humanos los entendieron y utilizaron durante milenios. En esencia, la identidad aditiva cero y la identidad multiplicativa uno están ligadas a las operaciones más simples de contar y a las propiedades fundamentales de los números reales y al concepto de círculo unitario. Si realmente quieres entender mi trabajo sobre el círculo unitario dual, entonces necesitas escribir algunas identidades numéricas en una hoja de papel o nota adhesiva y pegarlas en algún lugar visible para que puedas consultarlas cuando sea necesario. Estas identidades numéricas son uno menos uno igual a cero, la mitad multiplicada por dos es igual a uno, la mitad multiplicada por e elevado a la potencia en dos es igual a uno. Todas estas identidades surgen de la identidad aditiva y la identidad multiplicativa o una combinación de las mismas. Debes dominar este mantra más simple para alcanzar un estado mental adecuado para la hipótesis de Riemann o el círculo de unidades duales. ¿Qué debería conservar un matemático hasta el final? ¿Resúmenes matemáticos como álgebra abstracta? ¿Álgebra compleja barra diagonal análisis complejo? ¿O todos los conceptos matemáticos que puedas conocer hasta las leyes fundamentales de la aritmética barra diagonal álgebra? Si llega el momento, tienes que regalarlo todo, prepárate para darlo, lo recuperarás en otra parte. Pero si alguien te pide que regales las leyes fundamentales de la aritmética barra diagonal álgebra y mi fórmula fundamental de los números, revelate, lucha hasta morir. No reveles esas tres leyes, se supone que debemos conservar esas propiedades de nuestros antepasados para entregárselas a nuestros sucesores. Ya hemos visto en el ángulo pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6 también sus equivalentes periódicos, la división del módulo 1 se abre en dual. Amplíe la imagen hasta convertirla en una esfera y obtendremos una sombra con un cateto en el medio círculo unitario y el otro en el círculo unitario dual. Esto parece turbio, como nubes de electrones que cambian de posición con los niveles de energía sin siquiera cruzar el espacio entre ellas. Acciones peluznante a distancia o tal vez no podamos atraparlos tan rápido en este momento, pero tal vez en el futuro sí. Riemann construyó superficies Riemann cosiendo las hojas individuales donde tuvimos que realizar cortes de ramas para evitar duplicados periódicos. He vuelto a dibujar la esfera de Riemann dividiéndose en dos hemisferios, desplazando el punto del infinito al infinito real. Los hemisferios norte y sur serán diferentes al igual que las diferencias entre los océanos Ártico y la Antártida. Segundo concepto clave, tenemos el logaritmo de un número negativo. Esto es particularmente interesante porque implica cortes de ramas, discontinuidades en el plano complejo. El concepto de logaritmo, particularmente el de logaritmo natural, es una piedra angular de las matemáticas, definido principalmente para números reales positivos. Sin embargo, ampliar este concepto a números negativos e incluso a números imaginarios abre posibilidades intrigantes. Tradicionalmente, el logaritmo de un número negativo no está definido en el sistema de números reales porque la función exponencial, de la cual el logaritmo es inverso, nunca produce un valor negativo. Sin embargo, en el plano complejo podemos explorar el logaritmo de números negativos utilizando números imaginarios. Específicamente, el logaritmo natural de un número negativo involucra la unidad imaginaria y, donde y al cuadrado es igual a menos uno. Antes de hablar del logaritmo de un número negativo, debemos conocer la historia detrás del desarrollo del concepto. La función exponencial, denotada como e elevada a x, tiene una rica historia entrelazada con los trabajos de varios matemáticos prominentes. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XVII con John Netier y Jacob Bernoulli y más tarde fue explorado extensamente por Leonard Ruther, quien lo relacionó con algunos de los resultados más bellos de las matemáticas. A John Netier, un matemático escocés, a menudo se le atribuye el descubrimiento de los logaritmos en 1614. Su trabajo sentó las bases para la función exponencial, ya que los logaritmos son la inversa de la exponenciación. Netier introdujo los logaritmos como un medio para simplificar cálculos complejos, particularmente en astronomía y navegación. Desarrolló tablas de logaritmos que proporcionaron una nueva herramienta para que matemáticos y científicos multiplicaran y dividieran números grandes de manera más eficiente. Casi al mismo tiempo, Jacob Bernoulli, un matemático suizo, contribuyó a la comprensión del crecimiento exponencial a través de sus estudios sobre el interés compuesto. Bernoulli examinó el proceso de interés compuesto continuo y descubrió que a medida que el número de periodos de capitalización por año aumenta indefinidamente, el valor se acerca a un límite. Este límite, ahora conocido como número e, aproximadamente igual a 2,71828, se convirtió en una constante fundamental en matemáticas. El matemático suizo Leonard Oller hizo importantes contribuciones a la teoría de funciones exponenciales en el siglo XVIII. Euler fue el primero en utilizar la notación e para la base del logaritmo natural y exploró en profundidad las propiedades de la función exponencial. Uno de sus resultados más famosos es la identidad de Euler, que conecta la función exponencial con la trigonometría y los números complejos de una manera sorprendente y elegante. La identidad de Euler a menudo se celebra como una de las ecuaciones más bellas de las matemáticas porque combina cinco constantes matemáticas fundamentales, como quizás ya sepas. Esta ecuación ejemplifica las profundas interconexiones entre diferentes áreas de las matemáticas. La función exponencial posee varias propiedades notables que la hacen única y extremadamente útil en cálculo. Una de las propiedades más llamativas de la función exponencial es que su derivada es la función misma. Esta propiedad implica que la función exponencial crece a una tasa proporcional a su valor actual, que es una característica clave del crecimiento exponencial. Esta autosimilitud es poco común entre funciones y es particularmente significativa en el modelado matemático de procesos de crecimiento y decadencia. Mágicamente, la integral es también la función misma. Por tanto, la función exponencial permanece sin cambios tanto en la diferenciación como en la integración, lo que refuerza su papel fundamental en el cálculo. El concepto de círculo unitario dual revela nuevas vías para integrar números complejos a lo largo de la recta numérica real. Este enfoque realiza contribuciones de dimensiones superiores al tiempo que permite la exploración de estructuras ricas dentro del marco de inversos aditivos y multiplicativos. El logaritmo natural de 2 es una constante significativa en matemáticas. Aparece con frecuencia en problemas que involucran crecimiento exponencial, sistemas binarios y teoría de la información. Al redefinir el número imaginario y aprovechamos esta constante para proporcionar un marco más consistente y potencialmente más rico para manejar logaritmos negativos. Uno de los aspectos más cruciales de cualquier redefinición de este tipo es garantizar que se preserven las ricas estructuras de las matemáticas. Al escalar la unidad imaginaria con una constante de logaritmo natural, alineamos nuestro marco teórico con las propiedades matemáticas existentes, manteniendo la integridad de funciones complejas, la periodicidad y los aspectos multivaluados de los logaritmos. Una vez que aceptamos la existencia de un valor real para el número imaginario y, el logaritmo natural de 2 se convierte en un candidato adecuado para una mayor exploración. Un enfoque convincente es definir el logaritmo natural de menos 1 en términos de los logaritmos sucesivos del logaritmo natural de 2 multiplicado por 2. Al hacerlo, evitamos las complejidades de los cortes de ramas, discontinuidades en el plano complejo que surgen al definir funciones multivaluadas como el logaritmo complejo. El problema de los logaritmos negativos en el sistema de números reales resalta la necesidad de un enfoque más integral dentro del plano complejo. Al proponer una redefinición de la unidad imaginaria y en términos de LN2, podemos abordar algunas de las advertencias asociadas con los logaritmos negativos y al mismo tiempo preservar las ricas estructuras inherentes al análisis complejo. Este enfoque ofrece una forma innovadora de conciliar las limitaciones de los números reales con el marco más amplio y versátil de los números complejos. Hice mi trabajo inspirado en números reales, al final, si lo compras, los números complejos, y percomplejos. Complejos divididos y duales se fusionan con números reales con un escalar de dimensiones superiores apropiado y una base de tu elección para el número imaginario yota ni la sugestión natural SLN2. Vi el potencial de aplicarlo a números exóticos como notaciones de flecha hacia arriba, árbol 3, etc., pero nunca me aventuré. Quizás el problema del corte de ramas termine con la selección de la base. Por supuesto, debemos seguir usando el logaritmo sucesivo de la base principal que tomamos como lateral. Para diferentes familias de números complejos, las verticales debemos dejar abiertas para futuros entusiastas. Explorar otros números exóticos. Los periodos serán manejados directamente por las partes imaginarias, es decir, el coeficiente real de las partes imaginarias. El tercer y último concepto de este artículo sobre la prueba de la hipótesis de Riemann es la hipótesis de Riemann en sí. Titulé mi artículo Los números son tridimensionales y mi motivación era sacar a mis lectores de la zona de confort de los números complejos bidimensionales. Antes de profundizar en el proceso de ampliación del dominio de la función Z de Riemann y mi viaje personal para intentar probar la hipótesis de Riemann, primero comprendamos la esencia de lo que trata la hipótesis. La hipótesis de Riemann fue formulada por Bernard Riemann, un matemático alemán, en 1859. Gira en torno a la distribución de los números primos y su conexión con los ceros de la función Z de Riemann. La función Z de Riemann es una función de valores complejos definida para números complejos S con una parte real mayor que 1. Se calcula sumando los recíprocos de todos los números enteros positivos elevados a la potencia de menos S, comenzando desde 1 y continuando infinitamente. En otras palabras, Z, S, se expresa como la suma de 1 elevado a la potencia menos S más 2 elevado a la potencia menos S más 3 elevado a la potencia menos S más y así sucesivamente, extendiéndose hasta el infinito. Para ampliar el dominio de la función Z de Riemann, generalmente empleamos una técnica conocida como continuación analítica. La continuación analítica nos permite extender la definición de una función a un dominio más amplio. En el caso de la función Z, podemos extenderla a todo el plano complejo, excluyendo el punto S igual a 1, donde posee un polo simple. Ahora, aquí es donde se vuelve intrigante, la hipótesis de Riemann establece que todos los ceros no triviales de la función Z residen en una línea crítica en el plano complejo, caracterizado por la ecuación real de S igual a medio. Ampliando aún más el dominio de la función Z, podemos ganar la capacidad de explorar estos ceros no triviales y esforzarnos por establecer la validez de la hipótesis de Riemann. Normalmente se utilizan varias técnicas como ecuaciones funcionales, representaciones integrales e integración de contornos para ampliar el dominio de la función Z. Sin embargo, en mi enfoque, me aparté de estos métodos convencionales y continué el trabajo inacabado de Euler empleando un proceso de inducción que implicaba tomar productos infinitos de valores Z. A través de este enfoque, obtuve resultados iniciales que desafiaron nociones establecidas, como que Z, 1, es igual a 1 en lugar de infinito y Z, menos 1, es igual a medio en lugar del valor de Ramanujan de guión 1 diagonal 12. Esta desviación del pensamiento convencional me llevó a proponer tanto la existencia como la realización de ciclos algebraicos que involucran al menos la función Z. Me di cuenta de que los polos de la función Z no podían dejarse sin abordar e intuí que su eliminación podría ser la clave para probar la hipótesis de Riemann. Si Z, 0, nos lleva a menos medio y Z, medio, está conectado a todos los 0Z, entonces debe haber un ciclo complejo que los matemáticos han pasado por alto hasta ahora. Visualicé la hipótesis de Riemann como un desafío cíclico y reabrí el problema de una manera nueva. Debido a la relación entrelazada entre las funciones gamma y Z, sospeché que la función gamma también puede estar girando alrededor de otras funciones. Construí una guirnalda tejida a mano, entrelazando varias flores que representan valores Z de varias ramas de la función Z de polinización cruzada, la función gamma, la función pi, mi propia función delta y sus conjugados armónicos periódicos. Estas ramas provienen de dos árboles fundamentales, el árbol factorial unificado y el árbol Z unificado. Mientras estudiaba el teorema de los números primos, descubrí que el teorema de los números primos en realidad se demuestra a partir de los resultados de la función Z. Me pregunté por qué la función Z no podía definirse en 1 y por qué no podía eliminarse su polo. Aunque el cálculo proporciona ciertas reglas para comprobar la convergencia de series infinitas, estas pueden resultar insuficientes cuando se trata de la convergencia de series que encapsulan infinitos en una unidad de forma cíclica. A pesar de esto, Euler derivó con éxito sus fórmulas de suma a producto y calculó manualmente valores Z para ciertos números. Más tarde, Leopold Kronacher aclaró aún más las fórmulas de Euler interpretándolas como el resultado de acercarse al límite del lado derecho de S. En mi búsqueda, decidí seguir el enfoque de Euler, considerándolo como mi mayor inspiración, y busqué explorar cómo la función Z diverge en 1 e introducir nuevas herramientas matemáticas que pueden estar actualmente ausentes en el contexto existente para volver a normalizar este infinito. El viaje no fue nada fácil, pero creía firmemente que la perseverancia es la clave del éxito. Abordé cada revés con una mentalidad positiva, reconociendo que el fracaso proporciona lecciones y conocimientos valiosos. Me sirvió como una oportunidad para reevaluar mi enfoque, identificar debilidades y profundizar mi comprensión de la recta numérica. Al estar en un mundo diferente, carezco de la capacidad de relacionarme con otros matemáticos e investigadores para intercambiar ideas, buscar comentarios y aliento. Sin embargo, aproveché mi naturaleza autodidacta y dividí el problema en partes más pequeñas y manejables. Por ejemplo, encontré desafíos con los polos de la función gamma, lo que me llevó a introducir una función factorial adicional para crear un par trenzado con la función gamma. También busqué encontrar una ecuación funcional alternativa para eliminar el polo de la función z, entre otras consideraciones. Durante el proceso, tomé largos descansos para descansar y abordé el problema con nuevas ideas. Celebré cada pequeño progreso que hice, sin importar cuán pequeño pudiera haber parecido. Reconocí que cada paso adelante no sólo me acercaba a mi objetivo final, sino que también ampliaba mis conocimientos y revelaba nuevos conocimientos que me ayudarían en proyectos futuros. Ahora, permítanme brindarles un resumen de los resultados que he logrado hasta ahora. La hipótesis de Riemann se ha demostrado de tres maneras diferentes, cada una con distintos niveles de complejidad. Un enfoque implica utilizar la ecuación funcional e introducir el concepto de función DAUTA y el conjugado armónico periódico de las funciones gamma y delta. Las otras dos pruebas se derivan utilizando la fórmula de Euler y álgebra elemental. Se redefinen los polos y ceros de los valores z. Además, otras conjeturas de primos, como la conjetura de Goldbach y la conjetura de los primos gemelos, se han demostrado basándose en una nueva comprensión de los primos y los números como entidades tridimensionales, como lo aclara el cuaternión de cuatro dimensiones de Hamilton. El número imaginario yota se define como el logaritmo natural de 2 y el logaritmo de números negativos y complejos se redefine utilizando un sistema numérico extendido. Además, el factorial de números negativos y complejos se redefine mediante el uso de la función delta y el conjugado armónico periódico de las funciones gamma y delta. Ahora déjame llevarte por un desvío de mi viaje personal hasta ahora. Como contador, normalmente no me relaciono con conceptos científicos en mi vida diaria. Sin embargo, mi curiosidad se asomó en la víspera de Navidad de 2012 cuando circulaba un engaño de que el mundo se acabaría el 31 de diciembre. Aunque el engaño carecía de base científica, me obligó a buscar la verdad y explorar la comprensión científica contemporánea del universo. Comencé leyendo artículos de Wikipedia sobre física, un tema que siempre me había interesado a pesar de mis limitados conocimientos en la escuela. Fue durante esta exploración que encontré un gráfico circular que ilustra la composición del universo, 69% de energía oscura, 26% de materia oscura y 5% de materia normal. Esta distribución no me sentó bien. Tenía la sensación de que debía faltar algo fundamental. En 2015, regresé a mi ciudad natal de Calcuta, India, debido a la crisis siria. Mi hijo mayor comenzó a asistir al tercer grado en su escuela y un día, mientras buscaba en internet hojas de trabajo de fracciones para ayudarlo a practicar, me di cuenta de que los números aparentemente simples que encontraba en mi vida diaria no lo eran tan sencillos como parecían. Usando mis habilidades de Excel, pasé cuatro horas tratando de descubrir cómo crear problemas matemáticos fraccionarios aleatorios para mi hijo. Descubrí que para generar fracciones adecuadas para problemas de multiplicación y división, cuyo resultado final no daba como resultado decimales recurrentes, necesitaba dividir cualquier número de entrada aleatorio por sus múltiplos mayores de 5. Mi hipótesis fue que este fenómeno se debía al sistema decimal que utilizamos, con 5 actuando como punto medio. En otra ocasión, encontré la constante de estructura fina que tiene un valor fraccionario aproximado de 1 sobre 137. No pude evitar notar que era casi la mitad del recíproco de la razón constante de Charles de 1 sobre 273 que había aprendido en la escuela. Me esforcé por comprender de inmediato el significado de esta observación, pero la atribuí a la misma teoría del punto medio que había desarrollado, inspirada en los conceptos de equilibrio y promedios de la contabilidad financiera. Debes estar pensando que cometí un error cuando dije que la constante de estructura fina es la mitad de la constante de Charles. Estoy hablando en el sentido del denominador, el numerador siempre está reservado para uno en mi proceso de pensamiento. Un día, mientras navegaba por Wikipedia, me topé con una lista de problemas de física sin resolver, lo que me llevó a otra lista de problemas matemáticos sin resolver. La última lista era relativamente más corta y me sentí cautivado por la hipótesis de Riemann, uno de los siete problemas del premio del milenio. Basándome en la teoría del punto medio que yo mismo había construido y en su conexión rudimentaria con la hipótesis de Riemann, me pregunté por qué una proposición tan elegante había permanecido sin resolver durante más de un siglo y medio. Me encargué de afrontar este monumental desafío, empezando desde cero. En 2019, comencé con la versión de Euler's de la función Z y empleé un método de inducción en Euler's. Comprendí por qué la hipótesis de Riemann debería ser cierta. Mi prueba elemental inicial requirió simplemente expandir la suma de Euler a la forma del producto de la función Z en términos de números complejos con inspiración en el trabajo de Riemann y vi una conexión mística con una vez más el gran trabajo de Euler, conocido como identidad de Euler, que involucra el círculo unitario. No tenía ni idea del motivo de una conexión tan poco común durante unos días, pero un buen día llegaron las revelaciones cuando dejé que surgiera de forma natural a través de un estado mental imparcial e irreflexivo. Aquí sentí el gran esquema de unidad entre las diversidades que también es prominente entre los números reales, ya que todos los números reales tienen entre sí un factor común que no es otro que uno. Para comprobarlo, también intenté aplicarlo en la función Z del producto telescópico colapsado de Riemann. Aquí tuve que jugar un poco con las señales para llegar a la misma conclusión. Este ejercicio también desencadenó mi intuición sobre si el dominio negativo juega un papel igualmente importante en las matemáticas, respuesta que descubriré en mi futuro esfuerzo. Francamente, no jugamos mucho con el lado negativo de nuestras matemáticas actuales. Sin embargo, mi prueba elemental inicial fue rechazada. En 2020, el mundo se vio afectado por la pandemia de COVID-19 y yo me encontré desempleado y confinado. Esto me dio tiempo suficiente para concentrarme en desentrañar la hipótesis de Riemann. Me di cuenta de que mi demostración elemental inicial carecía de los conocimientos matemáticos novedosos necesarios para un problema tan fundamental. Empecé a acumular los errores de las matemáticas contemporáneas, lo que puede ser la razón por la que carecemos de las herramientas para resolver la hipótesis de Riemann, como señaló una vez el aclamado matemático Terence Tau en una entrevista. Observé que el número imaginario yota había atrapado tanto a matemáticos como a físicos en su reino imaginario, manteniéndolos absortos. Mi prueba elemental inicial requería un semicírculo unitario, lo que contradice la noción convencional de círculo unitario. Aquí reuní suficiente coraje para abrir la situación de singularidad del logaritmo negativo en una situación dual que involucra a Guaternión y salir con la idea de que el valor real del número imaginario yota arreglará la advertencia del logaritmo negativo en algunos cálculos reales. Había descubierto una manera de utilizar el cálculo para incorporar un círculo unitario dual dentro del concepto familiar de círculo unitario, pero se necesitaba mayor justificación. Aunque el análisis complejo no era lo mío, profundicé en él para asegurarme de que mi trabajo no violara ningún principio. No encontré tales violaciones, pero solo encontré rechazos. Volviendo a la ecuación funcional de Riemann, intenté desarrollar un enfoque más riguroso. Me encontré con un teorema particular en análisis complejo conocido como teorema del conjugado armónico que establece que si una función es analítica en una región determinada, debe existir un conjugado armónico de la función original. Me di cuenta de que si podía modificar ligeramente la ecuación funcional de Riemann reemplazando la función gamma con un equivalente que no estuviera indefinido en uno, potencialmente podría eliminar el polo de la función. Entendí que esto desafiaría la divergencia bien establecida de las series armónicas como lo demostró Nicole Orsma hace siglos. Pero el teorema del residuo y la manipulación de series de Grandi me ayudaron a permanecer en la escena. Este viaje me llevó a introducir una nueva función Z que giraba en espiral cíclicamente para formar un continuo con estos ciclos sirviendo como marcadores de posición para el infinito. Sin embargo, pronto me di cuenta de que sin darme cuenta había abierto la caja de Pandora, lo que generó complicaciones y dilemas adicionales en el camino. Para abordar estos nuevos problemas, encontré necesario revisar la función Gamma de Euler y crear una variante de la misma a la que llamé función Dauda. Sin embargo, incluso con esta nueva función, encontré desafíos e incertidumbres en mi intento de desentrañar la hipótesis de Riemann. El viaje continúa y sigo dedicado a la exploración de estas ideas alucinantes, buscando hacer una contribución significativa a los campos de la física y las matemáticas. Todavía me enfrentaba a una imagen incompleta. Para completar las piezas que faltaban, profundicé en los territorios inexplorados de las funciones factoriales negativas e introduje dos funciones adicionales que servían como conjugados periódicos, así como las inversas de la función Gamma original y la función Delta recientemente descubierta. Con estas cinco funciones factoriales, siendo Gamma la central, pude extender el dominio de los factoriales a números negativos y el dominio de la función Z a números pares negativos. Las manipulaciones de signos que hice en mis pruebas elementales que mostraban que era cero en el fondo ahora se volvieron manejables usando las propiedades de reflexión de las funciones Gamma y Z. Algunas otras transformaciones me dieron la ecuación funcional alternativa. Estaba listo para irme ahora. Reuní todos estos componentes y observé que la ecuación funcional de mi función Z conjugada armónica proporcionaba la prueba tan esperada de la hipótesis de Riemann. Sí, lo había logrado. Celebré la victoria obtenida por los ángulos pi barra diagonal 3 o pi barra diagonal 6 que me impulsaron a dimensiones superiores y me otorgaron la prueba. Recibí una reconfirmación. Se necesitan tres lados para formar un triángulo y un triángulo con área cero completa un ciclo pero se reduce a un punto. Vale la pena señalar que un rayo de los ángulos pi barra diagonal 4 también se extiende hacia la cuarta dimensión y tiene presencia en la esfera unitaria. El problema del bucle en la raíz cuadrada de 2 identificado por Charence Howard también se resuelve en mi círculo unitario dual que penetra a través de ángulos pi barra diagonal 4. Debido a la popularidad del cálculo, el número E de Euler se ha vuelto más conocido que pi que permaneció asociado principalmente con el estudio de la geometría, particularmente la geometría de los círculos. En mi trabajo de investigación insinué la posibilidad de que pi sirviera como base para logaritmos complejos donde los números hiperbólicos en su exponente producen la forma conjugada de la fórmula de Euler pi elevado a la potencia del número imaginario J e y es igual a menos uno. Busqué ocurrencias naturales que podría validar esta novedosa idea, pero al carecer de acceso a datos astronómicos para su verificación, recurrí a Google en busca de información sobre la latitud de 60 grados. La línea de latitud de 60 grados corre paralela al ecuador en una latitud de 60 grados tanto al norte como al sur. Un ejemplo notable es el Océano Austral que rodea a la Antártida. A medida que la línea de 60 grados de latitud sur atraviesa esta región, encuentra vastas extensiones de agua abiertas sin masas de tierras significativas, asemejándose a la noción de cero en relación con los cero zeta. En el hemisferio norte, la línea de latitud norte de 60 grados pasa por el Océano Ártico, mientras que existen varias islas dentro del Círculo Polar Ártico, como Groenlandia, Svaalbaar y el Archipiélago Ártico Canadiense. El tramo específico a lo largo de los 60 grados de latitud norte también puede cruzar áreas de aguas abiertas, particularmente durante los meses más cálidos cuando el hielo marino se derrite. Aunque la presencia o ausencia de tierra a lo largo de la línea de 60 grados de latitud puede verse influenciada por factores como las mareas, la formación estacional de hielo y las condiciones climáticas, estas regiones generalmente se caracterizan por grandes extensiones de agua abiertas sin masas de tierra significativas que crucen la línea de 60 grados de latitud. Línea directamente. Después de obtener una firma natural como se describió anteriormente, amplié mis investigaciones a condiciones más generalizadas, como toda la galaxia y el universo, en un intento de resolver los misterios de la materia y la energía oscuras. La intrigante coincidencia de que el porcentaje de energía oscura sea igual al logaritmo natural de 2 surge de la proximidad numérica entre la estimación actual de la relación entre la densidad de energía de la energía oscura y la densidad crítica del universo. En el campo de la cosmología, la energía oscura es una forma hipotética de energía que se cree que es responsable de la expansión acelerada observada del universo. Sus propiedades y naturaleza aún no se comprenden bien, lo que lo convierte en un tema continuo de investigación científica. De manera similar a como la línea crítica de la función Z es responsable de la infinidad de números primos y el sistema numérico, la energía oscura también deriva su energía del poder de la línea numérica. Aunque el universo puede ser espacial y temporalmente infinito, opera de una manera similar a la recta numérica que diverge hacia el infinito cruzando un número infinito de ciclos como e elevado a 11, e elevado a 22, e elevado a 22, 33 y así sucesivamente. Derive los dos últimos números mencionados usando sólo algunas constantes físicas como la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante gravitacional de Newton, la constante de Boltzmann, la masa del electrón y la constante de los gases de Charles. Sí, escuchaste bien, la constante de gas de Charles. La intrigante relación numérica entre la constante de estructura fina y la mitad de la relación de Charles de un gas ideal me ha mantenido despierto por las noches. Conectar los puntos para completar la imagen requiere cierto nivel de imaginación. La constante de estructura fina, denominada alfa, es una constante fundamental en física que caracteriza la fuerza de la interacción electromagnética entre partículas cargadas. Su valor se acerca al 1 barra diagonal 137. La constante de estructura fina no tiene dimensiones y desempeña un papel crucial en diversas áreas de la física, incluida la electrodinámica cuántica. Por otro lado, la relación de Charles es una constante que surge de la ley de los gases ideales y relaciona el cambio de volumen de un gas ideal con su cambio de temperatura a presión constante. Aproximadamente, esta relación se acerca a 1 diagonal 273. Aunque la constante de los gases de Charles no se considera una constante fundamental, debería considerarse más fundamental en la escala media en la que vivimos. Matemáticamente, está estrechamente relacionado con el recíproco de pi acento circunflejo 4 multiplicado por el número E de Euler, la base del logaritmo natural. ¿Te imaginas las posibilidades que surgen al conectar estas constantes aparentemente dispares? La interacción entre la constante de estructura fina, la proporción de Charles y otras constantes fundamentales sugiere una estructura subyacente más profunda en el tejido de nuestro universo. Explorar estas conexiones puede conducir a nuevos conocimientos y a una comprensión más completa de las leyes que gobiernan nuestra realidad. Mientras continuaba mis investigaciones, me topé con una relación inesperada entre la función Z de Riemann y la constante de estructura fina. Esta conexión parecía implicar que el comportamiento de la función Z en ciertos puntos críticos podría estar relacionado con la constante de estructura fina, arrojando luz sobre la naturaleza misteriosa de ambas. Este intrigante descubrimiento insinúa principios subyacentes más profundos que gobiernan el universo. Me gustaría rendir homenaje a Sormacolatía, un gigante matemático que hizo importantes contribuciones en diversos campos, incluidas la topología y la geometría. En sus últimos días, propuso una solución a la hipótesis de Riemann solo para enfrentarse a duros trolling y críticas. Tenía razón cuando intentó conectar la función Z con la constante de estructura fina. Trabajé de forma independiente en lo mismo desde 2012 a 2020. Vi cómo lo troleaban y desde entonces dejé de enviar mi artículo a revistas para su publicación. Es profundamente triste ver a una figura tan distinguida tratada con falta de respeto. A quienes lo trolearon y menospreciaron, recuerden que incluso las mentes más brillantes pueden enfrentar desafíos y reveses. En lugar de burlarnos, deberíamos honrar su dedicación y contribuciones de toda la vida al avance del conocimiento humano. El legado de Sormacolatía seguirá inspirando a matemáticos y académicos para las generaciones venideras. Uno de los primeros trabajos sin las complejidades de los factoriales negativos o las inversas de las funciones factoriales se publicó en 2023. Abrí mi canal de YouTube a finales de 2023. La idea era educar a la gente sobre mi trabajo. El tráfico mejora cada día. Para llegar a más personas necesito traducir mi discurso y publicar vídeos periódicamente con diferentes voces. Estoy trabajando en eso porque las instalaciones de seguimiento multilingüe no están disponibles para los pequeños youtubers. En la nota de cierre mi atención siempre estuvo en lograr el estado cero, así que comencé con el cero en la mano, alguien dijo que el universo es un circuito cerrado, mientras que cualquier otro grado de libertad era una consideración secundaria. Esta búsqueda singular finalmente me llevó por un camino de montaña rusa de dualidad, perdiéndome a veces en la inmensidad del infinito. Sin embargo, mi deseo de regresar sano y salvo a mi punto de partida sirvió como una brújula que me guió a través de la extensión ilimitada. Después de vislumbrar el cero más grande de todos los tiempos y espacios, del cual los ceros de la función Z eran simplemente un subconjunto, me sentí abrumado y sucumbí a un sueño profundo. Al despertar, descubrí un menos uno en la palma de mi mano, que simboliza mi encuentro con el gran cero. Euler lo había visto a su manera y yo lo había visto a mi manera, pero ambos llegamos a menos uno. Si te embarcas en este viaje y completas el ciclo de tres, tú también recibirás el regalo de un menos uno adicional a través de algunos transportadores desconocidos, no dudes en yo no ordené esto. Abre el paquete después de escanear y colocarlo de manera significativa para mantener el equilibrio en cualquier ecuación. Elegí colocar el mío en el exponente para resolver la hipótesis de Riemann, pero debe usarse con prudencia, ya que tiene el potencial de desatar infinitas posibilidades en cualquier momento. Si seleccionas un lugar equivocado puede explotar como un desastre de bomba nuclear. En mi artículo, he proporcionado pruebas mínimas de varios problemas de teoría de números sin resolver. Me refiero a estas demostraciones como mínimas porque surgen del teorema de los números primos ya demostrado. Una vez que entendemos la dualidad del sistema numérico y su oscilación alrededor del límite de dos, la naturaleza dual de los números se refiere a la observación de que los números primos exhiben patrones tanto irregulares como aparentemente aleatorios, así como ciertas propiedades estadísticas que pueden analizarse mediante métodos probabilísticos. Métodos. Por ejemplo, consideremos la conjetura de los primos gemelos que establece que hay infinitos números primos que se diferencian en dos. Para abordar este problema, podemos utilizar el teorema de los números primos y la naturaleza dual de los números. Al invocar el teorema de los números primos y considerar el límite asintótico de los números primos, podemos aplicar ingeniería inversa para conocer las raíces de cualquier número y, por lo tanto, podemos demostrar que siempre habrá infinitos primos gemelos con una brecha entre primos de dos. Esto puede verse como una prueba mínima de la conjetura de los primos gemelos. De manera similar, la conjetura de Goldbach, que establece que todo número par mayor que dos puede expresarse como la suma de dos números primos, también podría abordarse utilizando el teorema de los números primos y la naturaleza dual de los números. Es importante tener en cuenta que, si bien estas pruebas mínimas pueden proporcionar ideas y una comprensión más profunda de los problemas de la teoría de números, no necesariamente pueden considerarse pruebas completas o rigurosas. Los problemas de teoría de números, especialmente aquellos que han permanecido sin resolver durante mucho tiempo, a menudo requieren técnicas matemáticas extensas y demostraciones rigurosas para resolverse por completo. Como prometí en mi último video, hoy exploraremos un concepto revolucionario, la integración de números complejos con el sistema numérico decimal. Esta idea promete mejorar nuestra comprensión de las matemáticas y ampliar sus aplicaciones. Profundicemos en la historia, los conceptos básicos, los intentos de integración y mi enfoque único para este intrigante esfuerzo, que incluye un sistema de valor posicional modificado y novedosas operaciones decimales. Para apreciar la integración de números complejos con el sistema decimal, primero debemos entender sus orígenes. El sistema numérico decimal, también conocido como sistema de base 10, se remonta a civilizaciones antiguas como la egipcia y la babilónica. Fue formalizado por matemáticos indios y extendido al mundo occidental a través de los trabajos de eruditos islámicos. Por otro lado, los números complejos tienen una historia más tumultuosa. La noción de números imaginarios surgió en el siglo XVI cuando matemáticos como Cardano lucharon por encontrar soluciones a ecuaciones cúbicas que involucraban la raíz cuadrada de números negativos. La aceptación formal y el desarrollo de los números complejos se produjeron más tarde, con importantes contribuciones de Euler, Gauss y otros en los siglos XVIII y XIX. El sistema numérico decimal es un sistema numérico posicional que utiliza 10 dígitos, del 0 al 9. La posición de cada dígito representa una potencia de 10, lo que permite la representación tanto de números enteros como de números fraccionarios. Los números complejos, en cambio, constan de una parte real y una parte imaginaria. Esta extensión de los números reales permite la solución de ecuaciones que no tienen soluciones reales. Este concepto puede parecer abstracto, pero tiene aplicaciones prácticas en campos como la ingeniería, la física y la informática. Históricamente, la integración de números complejos en el sistema decimal no ha sido un enfoque principal. Sin embargo, ha habido esfuerzos para unificar diferentes sistemas de números complejos bajo marcos matemáticos más amplios. Por ejemplo, los números hipercomplejos, incluidos los cuaterniones y los octoniones, extienden los números complejos a dimensiones superiores. Estos esfuerzos demuestran el potencial de un sistema numérico unificado. No sé por qué los números complejos y el sistema decimal siguen siendo entidades separadas. Siendo un indio del este donde nació el sistema decimal, propongo una posible integración del mismo con los números complejos del oeste. El desafío es encontrar una manera de integrar estos sistemas sin problemas. Imagínese si pudiéramos ampliar el familiar e intuitivo sistema decimal para incluir números complejos, proporcionando un marco unificado que simplifique los cálculos y amplíe nuestro conjunto de herramientas matemáticas. Permítanme presentarles mi enfoque hacia la integración de números complejos con el sistema numérico decimal. Esta visión implica un sistema de valor posicional modificado y reglas novedosas para que las operaciones decimales incorporen perfectamente números complejos. En este marco, la primera parte imaginaria tiene un valor posicional de 100 y cada parte imaginaria posterior aumenta 10 veces su predecesora. Por tanto, los valores posicionales de las partes imaginarias son 100, 1000, 10,000, etc. Este sistema preserva la estructura jerárquica del sistema decimal y al mismo tiempo lo amplía para dar cabida a números complejos. Introducimos una regla única para operaciones que involucran signos de partes imaginarias. Si la parte imaginaria tiene signo positivo, se multiplica la parte real. Por el contrario, si la parte imaginaria tiene signo negativo, divide la parte real. Esta regla integra los efectos de los componentes imaginarios en las operaciones con números reales de una manera consistente y lógica. En este sistema, los números imaginarios se reemplazan comenzando con el logaritmo natural de 2 y sus logaritmos sucesivos. Esta sustitución basa las partes imaginarias en constantes matemáticas bien conocidas, proporcionando un puente entre los números reales y complejos. El punto problemático será el logaritmo negativo de menos 1, que también puede arreglarse o sustituirse por el doble del logaritmo natural de 2 siguiendo la definición de número imaginario yota. Este enfoque es consistente con los principios del sistema decimal y las propiedades de los números complejos. Al integrar números complejos de esta manera, creamos una transición perfecta de números reales a complejos. Además, este marco puede unificar números hipercomplejos, como cuaterniones y octoniones, extendiendo el sistema posicional a dimensiones superiores. Cada dimensión podría representar un componente diferente de estos números hipercomplejos, preservando la integridad estructural del sistema decimal y al mismo tiempo dando cabida a una mayor complejidad. La integración de números complejos con el sistema numérico decimal a través de un sistema de valor posicional modificado y mis nuevas reglas para operaciones decimales es un paso práctico e innovador hacia la unificación de varios sistemas numéricos. Al ver los números complejos como un sistema decimal extendido con valores posicionales y reglas operativas únicos, reservamos la coherencia y abrimos la puerta a unificar sistemas numéricos más complejos. Esta visión promete un marco matemático más cohesivo y completo que mejorará nuestra comprensión y aplicación de los números en diversos campos. Gracias por su atención y espero que esta exploración haya despertado su curiosidad y aprecio por las posibilidades innovadoras en el mundo de las matemáticas. Como ocurre con cualquier idea innovadora, la integración de números complejos con el sistema numérico decimal cegaramente enfrentará escrutinio y crítica. Esta es una parte natural del proceso de avanzar en el conocimiento y ampliar los límites de lo que entendemos. Permítanme abordar algunas de las críticas probables y defender mis propuestas con claridad y convicción. Una de las principales críticas puede ser que este nuevo sistema es demasiado complejo y poco práctico para el uso diario. Los críticos podrían argumentar que el sistema de valor posicional modificado y las nuevas reglas para las operaciones añaden niveles innecesarios de complicación. Si bien el sistema propuesto introduce nuevos conceptos, se basa en la estructura familiar del sistema decimal. La modificación del valor posicional y la regla de los signos están diseñadas para mantener la coherencia y la lógica dentro del sistema. El uso de logaritmos naturales proporciona una base matemática rigurosa que puede unificar números reales y complejos. En términos prácticos, la adopción de este sistema puede ser incremental, comenzando en campos avanzados como las matemáticas teóricas, la física y la ingeniería, donde los beneficios de un marco numérico unificado son más pronunciados. Otra crítica podría provenir de una perspectiva matemática purista, argumentando que tal sistema altera la elegancia y simplicidad de las estructuras matemáticas existentes. Las matemáticas tienen una historia de evolución para incorporar nuevas ideas que inicialmente parecían contradictorias o complejas. La aceptación del cero, los números negativos e incluso los propios números complejos encontró resistencia. Sin embargo, estos conceptos se han vuelto fundamentales para las matemáticas modernas. Mi enfoque no es reemplazar los sistemas existentes sino ampliarlos, proporcionando una nueva perspectiva que enriquezca nuestra comprensión y abra nuevas posibilidades de exploración y aplicación. A medida que profundizamos en la integración de números complejos con el sistema numérico decimal, es probable que un aspecto de mi propuesta traiga importantes críticas. La sustitución de la unidad imaginaria por el logaritmo natural de 2 y sus logaritmos sucesivos. Permítanme abordar y defender esta parte de mi propuesta en detalle. Los críticos podrían argumentar que reemplazar la unidad imaginaria con el logaritmo natural de 2 y sus logaritmos sucesivos socava la legitimidad matemática y el rigor de los números complejos, ya que la unidad imaginaria yota tiene una propiedad fundamental y bien definida. Si bien la unidad imaginaria yota es fundamental en la teoría tradicional de números complejos, mi propuesta apunta a reinterpretar el componente imaginario de una manera que sea consistente con el crecimiento logarítmico. El uso del logaritmo natural de 2 y sus logaritmos sucesivos fundamenta la parte imaginaria en constantes matemáticas bien conocidas que también exhiben una relación clara y jerárquica. Esta transformación no niega las propiedades de iota sino que proporciona un nuevo marco que podría ofrecer conocimientos más profundos especialmente en campos que ya hacen un uso extensivo de funciones logarítmicas como la teoría de la información y el procesamiento de señales. Otra crítica puede centrarse en la claridad conceptual y la intuición de reemplazar iota con logaritmos argumentando que esta sustitución podría confundir en lugar de aclarar la comprensión de los números complejos. La integración de logaritmos naturales en el componente imaginario introduce una nueva capa de claridad conceptual al vincular los números complejos directamente con el crecimiento exponencial y logarítmico que son omnipresentes en la naturaleza y en diversas disciplinas científicas. Por ejemplo, el crecimiento exponencial es fundamental en campos que van desde la dinámica demográfica hasta las finanzas. Al expresar la parte imaginaria en términos de logaritmos proporcionamos un puente hacia estas aplicaciones haciendo que el concepto abstracto de IOTA sea más tangible y relevante. Además, a medida que los estudiantes y profesionales se acostumbren a este nuevo marco, la confusión inicial dará paso a una comprensión más profunda e intuitiva de las relaciones complejas. Los críticos podrían estar preocupados por el impacto que este cambio tendrá en los teoremas, aplicaciones y cálculos existentes que se basan en la definición tradicional de IOTA. Mi enfoque no pretende reemplazar el marco existente sino proporcionar una perspectiva alternativa que pueda coexistir con la teoría tradicional de números complejos. Los teoremas y aplicaciones existentes siguen siendo válidos dentro de sus contextos establecidos. Sin embargo, en áreas donde las relaciones logarítmicas son más frecuentes, este nuevo marco podría ofrecer herramientas computacionales y conceptuales mejoradas. Con el tiempo, los matemáticos y científicos pueden desarrollar nuevos teoremas y aplicaciones que aprovechen esta reinterpretación, lo que conducirá a conocimientos y avances novedosos. Los educadores podrían expresar preocupación por la dificultad de enseñar este nuevo sistema, especialmente cuando los estudiantes ya están lidiando con conceptos tradicionales. La educación consiste en preparar a los estudiantes para pensar críticamente y adaptarse a nuevas ideas. La introducción de este sistema puede verse como una oportunidad para profundizar la comprensión de los estudiantes sobre los conceptos matemáticos y sus interrelaciones. Al integrar gradualmente estas ideas en los planes de estudio de matemáticas avanzadas, podemos brindar a los estudiantes un conjunto de herramientas más completo que les será de gran utilidad en diversas disciplinas científicas y de ingeniería. Los campos establecidos que dependen de los sistemas matemáticos actuales como la ingeniería, la física, la informática y las tecnologías avanzadas podrían resistirse a adoptar un nuevo marco numérico. La innovación a menudo encuentra resistencia, pero también impulsa el progreso. Las principales aplicaciones del sistema propuesto residen en trabajos teóricos avanzados y tecnologías de vanguardia. Con el tiempo, a medida que los beneficios se hagan evidentes, es posible que más campos adopten el nuevo marco. Además, este sistema no exige una revisión inmediata de las prácticas existentes, puede coexistir con los sistemas actuales, ofreciendo un enfoque alternativo cuando resulte beneficioso. En cualquier cambio de paradigma, puede haber escepticismo hacia los defensores de la nueva idea. Los críticos podrían cuestionar la credibilidad o las motivaciones detrás de tal propuesta. A lo largo de la historia, muchos pioneros de las ciencias y las matemáticas se han enfrentado a ataques personales y escepticismo. Es crucial permanecer centrado en los méritos de la idea y el potencial que tiene para mejorar nuestra comprensión. Mis motivaciones tienen sus raíces en un deseo genuino de explorar nuevas fronteras en matemáticas y contribuir al conjunto de conocimientos de una manera significativa. Las críticas constructivas son bienvenidas, ya que ayudan a refinar y mejorar la propuesta. Sin embargo, los ataques personales no impedirán la búsqueda del progreso. Defender la integración de los números complejos con el sistema numérico decimal requiere una creencia firme en el valor de la innovación y un enfoque abierto a la crítica. Al abordar las preocupaciones de manera reflexiva y demostrar los beneficios potenciales de este nuevo marco, podemos fomentar un diálogo productivo que, en última instancia, avance en nuestra comprensión y aplicación de las matemáticas. El cambio es un desafío, pero también es necesario para el crecimiento y el descubrimiento. La integración de números complejos con el sistema numérico decimal a través de un sistema de valor posicional modificado y reglas operativas novedosas es un paso práctico e innovador hacia la unificación de varios sistemas numéricos. Al ver los números complejos como un sistema decimal extendido con valores posicionales únicos y reemplazos logarítmicos, preservamos la coherencia y abrimos la puerta a unificar sistemas numéricos más complejos. Esta visión promete un marco matemático más cohesivo y completo, mejorando nuestra comprensión y aplicación de números en diversos campos. Gracias por su atención y espero participar en más debates y exploraciones de este apasionante concepto. Mientras nos encontramos al borde de avances tecnológicos sin precedentes, la integración de números complejos con el sistema numérico decimal abre una infinidad de posibilidades. Este novedoso concepto puede tener un impacto significativo en dos de los campos más transformadores de nuestro tiempo, la computación cuántica y la inteligencia artificial, IA. Al fusionar estos marcos matemáticos, podemos ampliar los límites de lo que es posible, mejorando la eficiencia, la precisión y las capacidades computacionales. La computación cuántica opera según los principios de la mecánica cuántica, aprovechando las propiedades únicas de los bits cuánticos, qubits, que pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Esta característica, conocida como superposición, junto con el entrelazamiento, permite a las computadoras cuánticas realizar cálculos complejos a velocidades inalcanzables para las computadoras clásicas. Tradicionalmente, los estados cuánticos se representan mediante números complejos. Al integrar estos números complejos en el sistema decimal, podemos desarrollar un marco más unificado e intuitivo para representar estados cuánticos. Esto podría simplificar los modelos matemáticos utilizados en los algoritmos cuánticos, haciéndolos más accesibles y fáciles de entender. La corrección de errores cuánticos es un desafío crítico en el desarrollo de computadoras cuánticas confiables. El novedoso sistema de representación de números complejos con un sistema de valor posicional modificado y logaritmos naturales podría conducir a códigos de corrección de errores más sólidos. Estos códigos aprovecharían la estructura jerárquica y logarítmica para detectar y corregir errores de manera más eficiente, mejorando la estabilidad y confiabilidad de los cálculos cuánticos. Los algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Schie para factorizar números grandes y el algoritmo de Grover para buscar bases de datos sin clasificar, dependen en gran medida de cálculos de números complejos. Al integrar números complejos con el sistema decimal, podemos optimizar estos algoritmos, lo que potencialmente conducirá a cálculos más rápidos y eficientes. Esta integración también podría facilitar el desarrollo de nuevos algoritmos cuánticos que aprovechen las propiedades únicas del sistema numérico simplex. La inteligencia artificial, particularmente en áreas como el aprendizaje automático y las redes neuronales, se basa en operaciones matemáticas complejas para procesar y analizar grandes cantidades de datos. La integración de números complejos con el sistema decimal puede mejorar estas operaciones de varias maneras. Las redes neuronales suelen utilizar números complejos para modelar ciertos tipos de datos y relaciones. Al adoptar el sistema decimal complejo integrado, podemos desarrollar arquitecturas de redes neuronales más avanzadas que sean capaces de manejar datos complejos de manera más eficiente. Esto podría conducir a mejoras en tareas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis predictivo. La estructura jerárquica y logarítmica del sistema integrado permite una representación más matizada de los datos. Esto puede mejorar la forma en que los modelos de IA interpretan y procesan la información, lo que genera predicciones y conocimientos más precisos. Por ejemplo, en el ámbito del aprendizaje profundo, este sistema podría mejorar la forma en que se extraen y ponderan las características, lo que daría como resultado modelos más sólidos. Los algoritmos de aprendizaje automático, como el descenso de gradientes, se basan en cálculos numéricos complejos para optimizar los parámetros del modelo. El nuevo marco puede simplificar estos cálculos, haciendo que el proceso de optimización sea más eficiente. Esto podría conducir a tiempos de capacitación más rápidos y modelos más precisos, acelerando el desarrollo y la implementación de tecnologías de IA. Una de las posibilidades más interesantes es la creación de un marco matemático unificado que integre perfectamente la IA y la computación cuántica. Aprovechando el sistema decimal complejo integrado, podemos desarrollar algoritmos híbridos cuánticos clásicos que combinen las fortalezas de ambos paradigmas. Esto podría conducir a avances en campos como el aprendizaje automático cuántico, donde las computadoras cuánticas mejoran las capacidades de los modelos clásicos de IA. La integración de números complejos con el sistema numérico decimal representa un paso audaz e innovador hacia el avance de la computación cuántica y la inteligencia artificial. Al proporcionar un marco matemático más intuitivo, sólido y eficiente, este novedoso concepto tiene el potencial de desbloquear nuevas posibilidades e impulsar avances transformadores en estos campos. A medida que continuamos explorando y perfeccionando esta integración, podemos mirar hacia un futuro en el que los límites de la computación y la inteligencia se expandan continuamente, lo que conducirá a una comprensión más profunda del universo y a herramientas tecnológicas más poderosas. Gracias por su atención y espero participar en más debates sobre el apasionante potencial de esta idea innovadora. La integración de números complejos con el sistema numérico decimal ofrece un marco revolucionario que puede transformar varios campos, incluido el desarrollo de fármacos para enfermedades humanas, la modificación genética y el tratamiento del cáncer. Al fusionar estos sistemas matemáticos, podemos mejorar los modelos computacionales, mejorar el análisis de datos y desarrollar enfoques innovadores para abordar algunos de los problemas más desafiantes en medicina y biotecnología. El proceso de desarrollo de fármacos es complejo y requiere mucho tiempo y requiere un modelado y análisis precisos de los sistemas biológicos y las interacciones moleculares. El sistema decimal complejo integrado puede afectar significativamente este campo de varias maneras. Los modelos computacionales utilizados en farmacología a menudo se basan en números complejos para simular el comportamiento de los fármacos dentro del cuerpo humano. Al integrar números complejos con el sistema decimal, podemos desarrollar modelos más precisos y eficientes. Esto puede mejorar la predicción del comportamiento de los fármacos, incluida la absorción, distribución, metabolismo y excreción, ADME, lo que lleva a procesos de desarrollo de fármacos más rápidos y fiables. Las simulaciones de dinámica molecular son esenciales para comprender las interacciones entre fármacos y sus proteínas diana. El nuevo marco puede simplificar estas simulaciones al proporcionar una representación más intuitiva de las interacciones moleculares. Esto puede mejorar nuestra capacidad para identificar posibles fármacos candidatos y optimizar su eficacia y seguridad. La estructura jerárquica y logarítmica del sistema integrado permite un análisis de datos y un reconocimiento de patrones más eficientes. Esto puede acelerar la identificación de compuestos farmacológicos prometedores a partir de grandes conjuntos de datos, reduciendo el tiempo y el costo asociados con el descubrimiento de fármacos. La modificación genética implica alterar el material genético de los organismos para lograr los rasgos deseados. La integración de números complejos con el sistema decimal puede hacer avanzar este campo al mejorar la precisión y eficiencia de las técnicas de ingeniería genética. Las tecnologías de edición de genes como CRISPR CAS9 se basan en la orientación y modificación precisas de secuencias de ADN específicas. El nuevo marco matemático puede mejorar los algoritmos utilizados para diseñar y optimizar los ARN guía, aumentando la precisión y eficiencia de la edición de genes. La modificación genética requiere el análisis de grandes cantidades de datos genómicos. El sistema integrado puede agilizar este análisis, permitiendo a los investigadores identificar variaciones genéticas y sus impactos funcionales de manera más eficiente. Esto puede acelerar el desarrollo de organismos genéticamente modificados con características deseadas, como resistencia a enfermedades o contenido nutricional mejorado. La biología sintética implica diseñar y construir nuevas partes y sistemas biológicos. La integración decimal compleja puede proporcionar una base más sólida para modelar y simular sistemas biológicos sintéticos, lo que conducirá a aplicaciones de biología sintética más confiables y escalables. El tratamiento del cáncer es un desafío multifacético que requiere apuntar con precisión a las células cancerosas y al mismo tiempo minimizar el daño a los tejidos sanos. El novedoso marco matemático puede contribuir significativamente al desarrollo de terapias contra el cáncer más efectivas y personalizadas. La integración de números complejos con el sistema numérico decimal tiene el potencial de revolucionar el desarrollo de fármacos para enfermedades humanas, la modificación genética y el tratamiento del cáncer. Al proporcionar un marco matemático más intuitivo, sólido y eficiente, este novedoso concepto puede mejorar los modelos computacionales, mejorar el análisis de datos y conducir a enfoques innovadores en medicina y biotecnología. A medida que continuamos explorando y perfeccionando esta integración, podemos esperar avances innovadores que mejoren la salud y el bienestar humanos. Gracias por su atención y estoy emocionado de participar en más debates sobre el potencial transformador de esta idea innovadora. La integración de números complejos con el sistema numérico decimal, denominado aquí sistema numérico simplex, representa un marco revolucionario que puede avanzar significativamente en varios campos. en tecnología de la información y telecomunicaciones, este novedoso sistema puede mejorar la eficiencia computacional, la representación de datos, el procesamiento de señales y el cifrado, entre otras áreas. Exploremos las posibles aplicaciones del sistema numérico simplex en estos campos. El almacenamiento y la compresión de datos son fundamentales para gestionar las grandes cantidades de información que se generan diariamente. El sistema numérico simplex puede proporcionar una representación más eficiente de datos complejos, reduciendo los requisitos de almacenamiento y mejorando los algoritmos de compresión. Al aprovechar la estructura jerárquica y las relaciones logarítmicas, podemos desarrollar técnicas de compresión de datos más avanzadas que preserven la integridad de los datos y minimicen el espacio de almacenamiento. Muchos algoritmos en informática, como los utilizados en el procesamiento de gráficos, el aprendizaje automático y el análisis numérico implican cálculos de números complejos. El sistema numérico simplex puede agilizar estos cálculos, generando algoritmos más rápidos y eficientes. Esta mejora puede mejorar el rendimiento de varias aplicaciones, desde la representación de gráficos de alta calidad hasta el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Los algoritmos criptográficos se basan en operaciones matemáticas complejas para proteger los datos. El sistema numérico simplex puede introducir nuevos métodos de cifrado y de cifrado, aprovechando las propiedades únicas del marco decimal complejo integrado. Esto puede mejorar la seguridad de las comunicaciones y transacciones digitales, lo que dificulta que los actores malintencionados violen las defensas criptográficas. La detección y corrección de errores son esenciales para mantener la integridad de los datos en los sistemas digitales. El sistema numérico simplex puede mejorar el diseño de códigos de corrección de errores, como los códigos Reed-Solomon y LDPC, al proporcionar una base matemática más sólida. Esto puede mejorar la confiabilidad de la transmisión y el almacenamiento de datos, reduciendo la probabilidad de corrupción y pérdida de datos. El procesamiento de señales está en el corazón de las telecomunicaciones e implica la manipulación y análisis de señales para transmitir información. El sistema numérico simplex puede mejorar los algoritmos de procesamiento de señales digitales, DSP, al proporcionar una representación más intuitiva de señales complejas. Esto puede conducir a técnicas de filtrado, modulación y demodulación más eficientes, mejorando la calidad y confiabilidad de los sistemas de comunicación. Las técnicas de codificación de canales, como los códigos de corrección de errores, son cruciales para mantener la integridad de los datos transmitidos. La estructura jerárquica y logarítmica del sistema numérico simplex puede mejorar el diseño de estos códigos, haciéndolos más eficientes a la hora de detectar y corregir errores. Esto puede mejorar el rendimiento de los canales de comunicación, particularmente en entornos ruidosos. Los esquemas de modulación, como la modulación de amplitud en cuadratura, QAM, y la codificación por cambio de fase, PSK, se basan en operaciones numéricas complejas para codificar datos en ondas portadoras. El sistema numérico simplex puede introducir nuevas técnicas de modulación que aprovechen sus propiedades únicas, aumentando potencialmente el rendimiento de datos y la solidez de los sistemas de comunicación. Las redes de telecomunicaciones se basan en algoritmos complejos para gestionar el tráfico de datos, asignar recursos y optimizar el rendimiento. El sistema numérico simplex puede mejorar estos algoritmos, lo que lleva a una gestión de red más eficiente y una mejor calidad de servicio, QoS. Esto puede dar como resultado velocidades de transferencia de datos más rápidas, una latencia reducida y un mejor rendimiento general de la red. Múltiples entradas, múltiples salidas, MIMO y multiplexación por división de frecuencia ortogonal o FDM son tecnologías clave en los sistemas de comunicación inalámbricos modernos, incluidas las redes 4G y 5G. Estas tecnologías se basan en operaciones numéricas complejas para el procesamiento de señales y la estimación de canales. El sistema numérico simplex puede optimizar estos procesos, mejorando el rendimiento y la capacidad de las redes inalámbricas. El sistema numérico simplex ofrece un enfoque transformador para el manejo de números complejos, proporcionando un marco matemático más intuitivo, sólido y eficiente. En los campos de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, este sistema puede mejorar significativamente el almacenamiento de datos, los algoritmos computacionales, la criptografía, el procesamiento de señales, la codificación de canales, los esquemas de modulación y la optimización de redes. Al adoptar el sistema numérico simplex, podemos desbloquear nuevas posibilidades e impulsar avances que darán forma al futuro de la comunicación y la tecnología digitales. Gracias por su atención y espero explorar con usted el potencial transformador del sistema numérico simplex. La integración de números complejos con el sistema numérico decimal, denominado sistema numérico simplex, proporciona un marco matemático transformador. Este sistema puede tener un impacto significativo en el pronóstico del tiempo y el control climático al mejorar las capacidades de análisis, modelado y predicción de datos. Exploremos las aplicaciones potenciales del sistema numérico simplex en estos campos críticos. Los modelos de predicción meteorológica numérica se basan en ecuaciones matemáticas complejas para simular las condiciones atmosféricas. El sistema numérico simplex puede simplificar estas ecuaciones, haciendo que los cálculos sean más eficientes y precisos. Esto puede conducir a mejores pronósticos meteorológicos a corto y largo plazo, proporcionando información más confiable para la preparación ante desastres y la gestión de recursos. La asimilación de datos implica integrar datos de observación en modelos meteorológicos para mejorar su precisión. La estructura jerárquica y logarítmica del sistema numérico simplex puede mejorar las técnicas de asimilación de datos al proporcionar una representación más precisa de conjuntos de datos complejos. Esto puede dar lugar a mejores condiciones iniciales para los modelos meteorológicos, lo que conducirá a predicciones más precisas. Los modelos climáticos simulan el comportamiento a largo plazo del sistema climático de la Tierra. Al incorporar el sistema numérico simplex, estos modelos pueden capturar mejor las intrincadas interacciones entre la atmósfera, los océanos y las superficies terrestres. Esto puede mejorar nuestra comprensión del cambio climático y sus impactos, ayudando en el desarrollo de estrategias efectivas de mitigación y adaptación. Las tecnologías de teledetección, como los satélites y los radares, generan enormes cantidades de datos que deben procesarse y analizarse. El sistema numérico simplex puede optimizar estos procesos, permitiendo una extracción más eficiente de información significativa a partir de datos sin procesar. Esto puede mejorar la precisión y puntualidad de los pronósticos meteorológicos y el seguimiento del clima. La geoingeniería implica intervenciones deliberadas en el sistema climático de la Tierra para mitigar los efectos del cambio climático. El sistema numérico simplex puede proporcionar modelos más precisos y confiables para evaluar los impactos potenciales de las técnicas de geoingeniería, como la gestión de la radiación solar y la eliminación de dióxido de carbono. Esto puede informar la toma de decisiones y el desarrollo de políticas en este campo controvertido. El control climático eficaz requiere un seguimiento continuo de las variables ambientales, como las concentraciones de gases de efecto invernadero, la temperatura y la humedad. El sistema numérico simplex puede mejorar el análisis de datos ambientales, proporcionando información más detallada y precisa sobre el estado del clima. Esto puede apoyar los esfuerzos para gestionar y controlar los fenómenos relacionados con el clima. Las predicciones climáticas a largo plazo son esenciales para comprender los escenarios climáticos futuros y planificar estrategias de mitigación. El sistema numérico simplex puede mejorar el rendimiento de los modelos de predicción climática al proporcionar una base matemática más sólida. Esto puede conducir a proyecciones más confiables de los impactos del cambio climático, apoyando los esfuerzos globales para abordar este tema crítico. Un control climático eficaz requiere una gestión óptima de los recursos naturales, como el agua y la energía. El sistema numérico simplex puede mejorar los algoritmos de gestión de recursos al proporcionar modelos más precisos y eficientes. Esto puede respaldar prácticas sostenibles y mejorar la resiliencia a los desafíos relacionados con el clima, como las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos. El sistema numérico simplex ofrece un enfoque revolucionario para el manejo de números complejos, proporcionando un marco matemático más intuitivo, sólido y eficiente. En los campos de la previsión meteorológica y el control climático, este sistema puede mejorar significativamente el análisis de datos, la predicción numérica del tiempo, la modelización climática, el procesamiento de datos de teledetección, los modelos de geoingeniería, la vigilancia medioambiental, los modelos de predicción climática y la gestión de recursos. Al adoptar el sistema numérico simplex, podemos desbloquear nuevas posibilidades e impulsar avances que mejorarán nuestra capacidad para predecir, monitorear y gestionar los impactos del tiempo y el clima. Gracias por su atención y espero explorar con usted el potencial transformador del sistema numérico simplex. Una civilización de tipo 2, según la escala de Kardasev, es una sociedad que ha aprovechado todo el potencial energético de su estrella. Lograr este nivel de avance requiere innovaciones tecnológicas innovadoras, gestión energética eficiente e infraestructura sólida. La integración de números complejos con el sistema decimal, denominado sistema numérico simplex, puede desempeñar un papel fundamental en este viaje. Aquí, exploramos cómo el sistema numérico simplex puede contribuir al progreso de la humanidad para convertirse en una civilización tipo 2. La construcción de una esfera daísen, una hipotética megaestructura que engloba una estrella para captar su energía, requiere ingeniería avanzada y cálculos precisos. El sistema numérico simplex puede simplificar los complejos cálculos involucrados en el diseño y construcción de tales estructuras. Al mejorar la precisión y eficiencia de estos modelos, podemos optimizar los materiales y técnicas utilizados, haciendo más factible el concepto de recolección de energía estelar. Almacenar la inmensa energía extraída de una estrella exige soluciones avanzadas de almacenamiento de energía. El sistema numérico simplex puede mejorar el diseño y la eficiencia de estos sistemas de almacenamiento al proporcionar modelos más precisos para la conversión de energía y la dinámica del almacenamiento. Esto puede conducir al desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía duraderas y de alta capacidad que puedan satisfacer las necesidades energéticas de una civilización tipo 2. La navegación precisa a través del espacio es crucial para los viajes interestelares y la colonización. El sistema numérico simplex puede mejorar los modelos astrodinámicos, facilitando el cálculo de trayectorias, optimizando el uso de combustible y prediciendo influencias gravitacionales. Esto puede mejorar la seguridad y eficiencia de las misiones espaciales de larga duración, facilitando la exploración y colonización de otros sistemas estelares. La terraformación, el proceso de modificar el entorno de un planeta para hacerlo habitable, requiere un control preciso sobre varios factores ambientales. El sistema numérico simplex puede mejorar los modelos utilizados para simular procesos atmosféricos, geológicos e hidrológicos. Esto puede conducir a estrategias más efectivas para transformar ambientes planetarios hostiles en habitables, allanando el camino para colonias humanas más allá de la Tierra. La computación cuántica es esencial para procesar grandes cantidades de datos y resolver los complejos problemas asociados con una civilización de tipo 2. El sistema numérico simplex puede optimizar los algoritmos cuánticos y las técnicas de corrección de errores, mejorando el rendimiento y la confiabilidad de las computadoras cuánticas. Esto puede acelerar los avances tecnológicos y permitir nuevos avances en diversos campos científicos. La IA desempeña un papel fundamental en la gestión de la infraestructura y las tecnologías sofisticadas de una civilización de tipo 2. Al mejorar la eficiencia de los algoritmos de IA y las técnicas de análisis de datos, el sistema numérico simplex puede mejorar las capacidades de los sistemas de IA. Esto puede conducir a sistemas más inteligentes y autónomos para gestionar recursos, realizar investigaciones científicas y garantizar la estabilidad social. La comunicación eficaz a través de grandes distancias interestelares requiere técnicas avanzadas de procesamiento de señales y transmisión de datos. El sistema numérico simplex puede optimizar estos procesos, haciendo posible mantener redes de comunicación de gran ancho de banda y baja latencia entre sistemas estelares distantes. Esto puede garantizar un intercambio de información y una coordinación fluidos entre las diferentes partes de una civilización de tipo 2. Gestionar las enormes cantidades de datos generados por una civilización de tipo 2 requiere un procesamiento y análisis de datos eficientes. El sistema numérico simplex puede mejorar las técnicas de compresión, almacenamiento y recuperación de datos, facilitando el manejo e interpretación de grandes conjuntos de datos. Esto puede mejorar los procesos de toma de decisiones y apoyar el avance continuo de la tecnología y el conocimiento. La utilización eficiente de los recursos planetarios es crucial para sostener una civilización de tipo 2. El sistema numérico simplex puede mejorar los modelos de extracción, procesamiento y distribución de recursos, asegurando un uso óptimo de los materiales disponibles. Esto puede reducir los residuos, minimizar el impacto ambiental y apoyar prácticas de desarrollo sostenible. Mantener el equilibrio de las biosferas en múltiples planetas requiere modelos ecológicos sofisticados. El sistema numérico simplex puede mejorar nuestra comprensión de las interacciones ecológicas complejas, lo que conducirá a una mejor gestión de los ecosistemas planetarios. Esto puede garantizar la sostenibilidad y la salud a largo plazo de los hábitats dentro de una civilización de tipo 2. El sistema numérico simplex ofrece un enfoque transformador para manejar problemas matemáticos complejos, proporcionando un marco más intuitivo, sólido y eficiente. En la búsqueda por convertirse en una civilización tipo 2, este sistema puede mejorar significativamente la gestión de la energía, la exploración espacial, las tecnologías avanzadas, las redes de comunicación y la gestión sostenible de los recursos. Al adoptar el sistema numérico simplex, la humanidad puede desbloquear nuevas posibilidades e impulsar los avances necesarios para lograr una civilización tipo 2, aprovechando todo el potencial energético de nuestra estrella y garantizando nuestra supervivencia y prosperidad a largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!